Véngase, profe Aquí ando, aquí ando Emiten, emiten ¿Cómo te llamas? Delta, así mero, ya te tengo, creo O tengo al Paquito, ahí, ahí te veo Hola, a ver, al Paquito es nivel 20 Vicioso Hola, a ver ¿O me puedo unir? ¿Me puedo unir contigo? Ah, sí, sí, me deja, ahí voy Uy, mire, por ahí empezó todo el desmadre Ahí está, güey Por ver, acabó baneada a Mini Luego llorando Llegó al máximo prestigio, sí El máximo prestigio en el Black Ops 1 Y de hecho, las armas también iban a tenerlas en oro, güey Pero sí, llegué a las que te salía El prestigio, era el prestigio 15 O prestigio maestro, creo Creo que ahí eran 10 prestigios, güey En el Black Ops 2 ya sacaron 15 Pero en el 1, me acuerdo que prestigiaba Obviamente se te renunciaba todo Y te salían tipo emblemas Este, en tu nombre Acá, por ejemplo, en tu nombre te salían emblemitas Y el del prestigio 15 Era una calaca, güey Era una calaca que estaba animada Estaba muy perra Era el único emblema animado que tenía el prestigio máximo Ajá, exacto Tú me hubieras una calaca No, no, yo en el Black Ops 1 me decía muy cabrón Ya en los demás ya no me decía tanto El único que me decía así, pero cabrón, fue el 1 El 2, sí también, tuve todo el máximo prestigio Armas en diamante Ahí ya salieron las armas en diamante, si no se van Oro y diamante, luego, luego Este Y ya, pero no me visé tanto como en el 1, güey En el 1, sí, sí me visé Si sacara un remasterizado del 1 A la verga, no mames Yo me moriría el loco, güey La neta Ahí me voy a comprar una yo para acompañarte Para hacer los dos litros de William ¿Cómo se hacen las madres esas? Mi saludo, Rolando, muchas gracias No, no se puede, no se puede Muchas gracias, eh El único, el Black, el Warfare 3 Ah, el Warfare 3 está bien, es todo bueno Antes de que empezaran a volar Y con los exoesqueletos, todo ese pedo El Warfare 3 es todo bueno De hecho, salió el Black Ops 2 El Black Ops 1 Y luego el Warfare 3, ¿no? Según yo Un Un Mañana es la toma de protesta ¿Cuándo es? ¿Cuándo es ya feriado? Mira el primero No, no se puede Vale, es que me acaban de hacer El control A la verga A la verga Háganse Mundo de juego Por puta madre Hágane pa' plan que Uy, no te me hacen ni un De la truco Hola, porque va a revisar La tarea Uy, lo hice caca Uy, lo hice caca Uy, lo hice caca Al atrás Se metió Al atrás del carrito azul El camionete azul Pena Ay, joder Pendejo, gracias Que me lo quise No, no, no Estamos adelantándonos Ah, me dio la pata Seguramente Ah, explote Oh, me faltó Uno Hay varios en el cuartito David Prove que te mataron Son dos, son dos Sí Puta Mira para el otro lado Hijo de perra Hijo de perra Ese güey está campeando aquí Está campeando ahí El hijo de puta madre Ay, la fallez La perra Está amarrada Cuatro Cuatro güey Ah No Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Canberra Uy Este también el campeón Vete, culero A la verga Hola, Jasper ¿Cómo estás, bro? Está muy fuerte el volumen Sí, sí, sí Uno dice Ah, la verdad Ay Me eso, güey No me sube ¿Y ahora es con los snipers, tío, o qué? Sí, pero Se mueve raro, güey Como que tiene mucha velocidad Ajá Como que No desacelera Entonces se mueve raro, güey Le vaya un perriero No sé por qué No sé cómo explicarlo Está raro, güey, para mí No me puedo acostumbrar, güey Costó mucho allá también El next car Si no me salió con nada, güey Por lo mismo Es compa, ¿no? El carrito Está bien, verga Aparece en toda historia ¿A qué, verga? ¿De dónde salió ese pendejo Y no lo escuché? Seguí en las patas, güey Están chingadas las animaciones ¿Cómo se pare? Están chingadas las patas, no sé cuánto yo ¿Qué es eso? El team dead match en ese mapa Sí, está bien, güey ¿Cuál? El team dead match en este mapa ¿A la verdad? El team dead match en este mapa, güey Ah, el team dead match está culero todo, güey Conocimiento funcional. Eso no hay forma de que esté chido. Es la peor pendejada que hay por aquí. Hay pendejo. Caerá. Es el gordo. Es el gordo. Es el gordo. ¿Por qué no anda acá? No sé. Estaba a tu lado en el tráfico, ¿no? Ah, chido. Ah, ya estaba jugando. Ah, bueno. No, no. Cállate, que sí se escucha a mi. Es el gordo que escojo. Sí, gracias. Sí, gracias. Pero es que tu turno le ganó en bajas, tío. Pues el juega de control, güey. Esa madre te regala las 15. ¿A poco sí, güey? Sí, pues sí, güey. ¿Dónde está? Ah, ven acá. El de... Espameale, güey. Espameale. Silencio, silencio, silencio. Me dice, amigo, no del consergio, pero de la chava que... Bueno, de la señora que... Subió el avión, se portó bien linda. ¿Por qué o qué? Yo le pedí que... Que si me podía decir si mi fila iba... Iba a alguien al lado mío. Y me dijo que iba a tratar de no oponer a nadie. Ah, ya. Al lado mío. Sí, sí, sí. Y cuando me iba a subir al avión, me dijo, ¿qué crees? No podía hacer eso, pero... Dice, la fila, dos filas adelante de ti, va vacías. Dice, cámbiate para allá. Ah, güey. Dije, ah, mira, no mames, acordó. Qué buen pedo, güey. Gracias. De ahí era, tío. Ah, ya estaba señora, güey. Ya estaba grande. Pero se portó muy linda. ¿Para qué quiero papeles, güey? Quiche país. No, no me gustaría vivir allá. Imagínate perderte unos saquitos acá de birria o de barbacoa. Los de allá abajo. Bueno, los están ahí en la avenida esa, güey. Uy, su puta madre. No mames, todos sus restaurantes sirven lo mismo, güey. Las hamburguesas, pizzas, nachos, aros de cebolla y papas de la francesa. Sí. Todos, güey. Vamos a probar. Nomás cambia el pinche de cómo lo preparan. Unos están más culeros que otros, güey. No te mueras, güey. Estamos primeros. Ey, síguero, mapitas. Esto no me había checado, eh. No lo había visto este. No lo tiene que buscar. Ah, no lo ha visto bien. Por la derecha van varios. No, no me gusta. No, no lo ha visto. Y miren, que guachitos son chidos, eh. La gente... es... es muy amigable. Nada que ver con California o con los... Hijo de su perra, madre Que bobo que mataron a los Hatakens, eh Que bobo Esa escena sabrosa ¿Qué pasó esta Light Machine, eh? Hay perras Hay un wey aquí arriba Si, ando probando la básica, wey, porque todavía no desbloqueé el otro Hala, verga, le dije, hecho, no se murió, wey Ya lo hago, les tiro y la bala le saco Ven, hola, wey Ay, no mames, ahora si me mames, wey Hay otro arriba también, sigue en el satelite Si, hay dos abajo en B, wey Ok, luego, no, no te voy a ayudarte ¿Qué pasa con él? Hum, no, no te voy a remotizar ¿Para que eso me soñaron? ¿Demora mucho si? Osea eso esta chido, si me llama la atención Así que no me iría a vivir por ese otro país No, no, no No, no No atraviesen esa mierda No, no Hijo de su madre, le di en la cabeza una perra F*** 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 Ayúdenme con este objetivo Asegurando Charlie No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no F*** 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 No puedo hacer nada mientras activo esto Se me mame Esa maderita no cubre nada Nomás es el falso Su puta madre ¡No mames! ¡Hijo de su perra! ¡Madre aplicó la... ¡No! ¡No! Yo creo que estoy feliz de nuevo con los DT El menos es como el DT Bueno, que mata menos, ¿no? ¿Será? No, conmigo se invierte, güey Conmigo se enfoca ¡No! Ya, yo estoy muteando, güey ¡Ah! ¡Ni estoy haciendo nada! ¿Verdad, güey? ¡No, coche de loco, güey! ¡Matar menos, Dios! ¿Por qué me hace daño, güey? ¿Por qué él lo defiende, tío? ¿Por qué él lo defiende? ¡Ah, la verdad! ¡Qué buen contender! ¡Ah! ¡Vamos, güey! ¡No, coche de la alma! ¡No, coche de la alma! ¡Ajá! Uy, ya me está dando, güey. ¡Ah, hijo de perra! ¡No! 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 Mira, es lo que es, güey. ¡No! 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 bien sano si esta setup si claro aqui ya tengo los hacks wey se me olvido el control se me olvido mi maus wey eso de que el maus pesa la mitad de lo que pesa el tuyo regularmente esta se cagada no mames si se mavaron pero no lo dijeron que me podio llevar no solo controles si te ganes ay que sniper ay el tio mira consiguete un discord pinche pobre ah consiguete un discord pinche pobre deja de darle la policia jajajajajaj jajajajajaj para quien le dijeron al tumtum wey asi de muteados que ataque ah yo si tengo muteados el muchacho de vos porque hace rato andaban insultando uy no jajajajajajaj jajajajajajaj que pedo pinche gordo no wey como andamo para jaja quieres cartiziar uuuu te voy pusiando lo por equipos el favorito del tio no malo me mames me lo hago en el mapa culero ese wey Es el único mapa que no me gusta. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Este, el de los trenes. Ah, ya. No me siento a gusto jugando, no sé por qué. Aoli, Jax, gracias por los cuarenta. Cuatro veces bienvenido. Bueno, y a los otros vergas. ¿Qué, dormí con ellos o qué, verga? Hola, buenas noches. Te vas bien muteado, güey. Me acuerdo de lo de ayer, güey. Ah, del de corte de lesbiana. No, 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 güey. No, espérate, no sé. ¿De cuál hablas? No, de que ya no le he dado los buenos días. Ah, vieja. Sí. Ah, sí, vieja mamuda. Después de todavía de los trenes. ¿Por cuál, por cuál, por cuál? Pues por lo de que vete con tu mamá y que te dejo dormir afuera. Ah, no, 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 no. Es una vez que yo aquí bien romántico. Muy temprano, güey. Cierto. Ah, vale, güey. A darle los buenos días a mi vieja y verga. Haz de cuenta que le menté su madre, güey. Desde esa vez no le he vuelto a dar los buenos días, güey. Veo uno. No te aprecian, güey. ¡Veo uno, menos! Sí, sí, sí. Te mintí a la lesbiana. La verga, este p... La verga, este p... ¿Qué pego, qué pego? ¿Qué pego tú en ese minuto, güey? No más, parece puto... Saltamontes. Hay un güey que trae un arma ya pasada de lanza, eh. ¿Y ya llegó la segunda parte o no? No, güey. ¿Quién está al lado? No me cuento. ¡Ay, papaya de ese marido! No me cuento. ¿Yo qué? Si voy llegando. Pinche jakanke. Pinche jakanke. ¡A la madre! ¿Qué onda, por favor? ¿Tienes corto de lesbiana, gordopo? ¿Tienes corto de lesbiana, gordopo? ¿Qué te dientes a ver? Sí, hubo un vato ayer en TikTok. Ya sabes cómo son. Pero si ni pelo tienes, güey, ¿y corto de qué? No hay gente, las lesbianas tampoco tienen pelo, al parecer. ¡Qué verga! Hay un vato que ya trae su arma toda pinche modificada, bien cabrón, a la verga, güey. ¿Todo atrás de su rumbo? ¿Una morada? Ajá, una morada, güey. El vato se mueve como la verga, como Dios. Como mamá soltera. Ayer escuché un verga y se mueve como mamá soltera. Se pasan de verga, güey. Ya no respeto las... Oh, mamá soltera esta güedita. Sí, güey. Se pasa de verga la gente. ¿Atrás? A la verga, por todos lados que hayan aquí. A la verga. Yo tengo por todos lados. ¡Contacto! A la verga, vengo poneando, pendejo. A la verga, vengo poneando, pendejo. A la verga, vengo poneando, pendejo. Hijo de su perra madre. ¿Lo mataron? Sí, 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 lo mataron. Bueno. Sí, sí, puedes. Si lo retamos a mi copo. Y dicen que no hay emas. Y dicen que no hay emas. ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! Lo maté, lo maté. Su perra madre. Y si es que no hay malo.. Esta igual wey Este cambie no está ahí wey Con la mente yo siempre que no hay wey A ver, esta igualito wey Ya me tiraron mi shock A la verga wey Ah, no hay nada Wey, ¿por qué Puta se la pasa? Ay, hijo de su perra, madre, wey ¿Qué, se la pasan brincando? Se la pasan brincando, wey Ya tuvieras tu control, padre, ¿no? Sí, es Este perro No cambió nada de aquí, entonces ¿Qué nerfiada? ¿Qué BR está igual? Mira, tío Yo no me admiraba cuando estaba el tío Ya en Washington Sigue, sigue llorando por su game Así Ese culero, wey Andy, verga, hechos Oye, de los que reportamos ayer, David, me dieron gracias de cuatro, eh Sí, wey, reportamos un chingo También ahorita que inició el juego, gracias por tu reporta y no sé qué A la verga Sí, sí, hay weyes ya con Mierdita, wey Ya de volada A ver si prende mi cámara Porque nadie te tengo huevo a prenderla porque está cansada Y ahí weyes con hacks, al parecer, eh Me andaba, me andaba ahogando, wey Vengo a ver el último episodio de la petición y valió madre, ¿por qué? ¿Por qué, vicos? Mira, wey, aquí nomás cae, wey Cayeron unas gotitas de agua y miran luego, luego lo que sale de aquí en Monterrey, wey Watch this Cheguen el grupo ¡Ah, la verga! ¡Ey, todos son PTV y YouTube, wey! Ayer, en la última partida, wey Me topé un clancito Y estaban hablando de ¡Ah, está el pinche Tupoqui, la verga, wey! ¡Ah, la verga! Dije, puta madre, va a cagar el palo, wey Pero Eh, al final, wey Se hizo lo que tenía que hacer y les metí la verga, wey Y nomás Llevo a un clancito que salió No mames, ahí está ese verga otra vez, wey No mames, ya me mató, no mames, ahí está, wey Que no podían, wey Estaba yo sin el corte Bien, estamos adelantándonos Como si fueras malo, ¿no? O sea, pero No hay manito, pero si p*** Lo estoy prendiendo, lo estoy prendiendo por ahí ¿Cuántas balas traeces con su p*** madre, wey? ¡Punto caliente, está activo! ¡Punto caliente, controlante! Me mató la granada, vete a la verga ¡Hijo de perra! ¡Atrás a ti, Paquito! ¡Atrás a ti! ¡Fue, me he ganado! ¡El punto caliente! ¡Fue, no se quemó! ¡Fue, no se quemó! ¡Fue, no se quemó! ¡Fue, no se quemó la pelea! Ah, se me vio, no lo vi, wey Pinche carrito estúpido, wey ¡No, no te mueras, wey! ¡Espesa la m***, el mío! ¡Esta, delta 3! ¡Sí, sí, lo vi, wey! Me mató, me mató otro p***, wey ¡Punto caliente, articulado! Bueno ¡No! ¿Qué onda mi buen joker o como? ¡Ay, güey! ¡Ah, se murió! ¡Verga! ¡Qué es más, por favor! ¡Eleves la cabeza! ¡Ah, qué verga! ¡Ah! ¡Oh, madre! ¡Eh, que echas a los dos, eh! ¡Ahí vengo yo, cabrón! ¿Qué onda, güey? ¡Vuelo! ¡Ah, la lades, güey! Güey, se está bajando ¡Punto caliente! ¡Puey, cómo me gana con esa arma! ¡Punto caliente activo! ¡Punto caliente, asegurado! ¡Ah, la verga! Aparecieron todos ahí en el bar. En el bar están todos, güey, sí. ¡Madre puta! ¡Ahí anda sale! ¡Ahí anda sale! ¡Me meto, amigos! ¡Cúbrame! ¡No, no, no! ¡Ah, putz! ¡Me la colosa! ¡Ahí voy a bajar! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? ¡Pues cómo el MP5 va a hacer ese daño desde en casa de la verga! ¡Punto caliente, control! ¡Punto control, güey! ¡Todo se fue de mi país! ¡El carro, güey! ¡Punto controlado! 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 ¡El carro, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Vo! Voy a disparar ¡Ve! ¡Quedó uno nomás! ¡Ve! Sí, se va a poder para Warzone, ¿verdad? Tengo la... La skin de la V3 Sí Los dos la vas a mantener, güey Pero hasta que salga No, no pasa No, no pasa ¡Ah, puta madre! ¡Uy! ¡Qué jugadón, eh! ¡Qué jugadón, güey! ¡Qué jugadón, güey! Entrando 3, entrando 3 N*** ¡Muy! 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 ¿Alguien trae el trophy? ¡Yo ya gasté! ¡Ya! ¡Ya lo puse! ¡Ya lo puse! ¡Muy! 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 ¡Se puede yendo! ¡Ya no estoy muy нужna! ¡No, si! ¡Muy! ¡Fuerzo! ¡Muy! 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 La verga Me quedo sin balas Tira apagito atrás Dala verga Mi sombra está acá Estamos todos cerca Punto caliente identificado Me quedo sin balas wey Independiente activo Punto caliente capturado por hostiles Queda otro atrás Para atrás Con escopeta No mames, cúbrete pendejo Arriba 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 ¿A hacer qué, tío? Arriba Me gustaría hacer en Estados Unidos ¿Contenido porno o qué? No, no, así como... Lo sé, algo así Vaya hora Guntium A que wey Lo van a confundir Andale Como al oso que regresaron no O puede ir a comer El restaurante donde Fue a hacer la vela Tienes vela wey La del crepusculo wey No mames Wey Que tiene wey Mucha vida de cabrera Oto Wey no que desallenar sin saber que Habla de vela con su Y era vampiro la vela eh Y era vampiro la Y era vampiro la Aaaaah Llega no y se escucha la canción de Para por No 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 La No No Hay que ganar ese Manejar algún carro No se manejara algo Keep En pista por ejemplo Por la piscina, por la piscina, viene en barco. Ah, pero en Las Vegas si lo hice, pero me quedé con ganas. Buena tío. Si no están con jugada de la partida, me voy a dormir. A ver, Gabriel. ¿Él? ¿Aló? ¡Eh! ¡A verga los cinco, wey! ¡Qué bueno eres, le disparaste justo a los que tuvieron la granada grande, chico! Ahora sí, espameleles, wey. Ah, sí, wey. Todo lo espameo. ¿Cómo lo espameo? ¿Cómo haces eso? No, tú no, nomás el top 3, wey. Nomás los de control, sí, tú no puedes manco. Me dieron manco temporal en la beta por 30 días, ¿verdad, cabrón? ¿Y eso? A su puta, la beta dura eso, wey. No seas mentiroso, wey, ya ves. Fichibeta dura. Seguro vienes de TikTok, ¿verdad? Con tu puta madre. Ja, 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 ja. De casualidad no tienes una tía lesbiana? Con un corte como el mismo? Ja, 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 ja. Ajito tú, 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 ¿es ese Schwarzen? ¿Sabes cuando Schwarzen, tú, tú? No, no, Zombies, padre, no. El otro ¿Y por qué te gusta el multiplayer y no el Warzone? Ya te vas jugando Warzone, güey Tu puta madre Ignorante de cagada ¿Salió beta de multiplayer? ¿De zombies? Ah, no ¿Dónde sale el mapa, bro? ¿Por qué no más fueron los tres mismos mapas, güey? ¿No te aburras? Verga, güey, neta Que ya, güey, te lo juro Salgo con dolor de cabeza, güey Se me está diciendo que en TikTok hay gente muy especial, güey Sí, sí, sí Ahí debería estar, te permito, como el rey No, mames, el rey de los especiales, ¿no? Sí, sí ¿Qué, papá? ¿Qué pasó, papá? Sí, papá, no te enojes Gane la chinga, güey Gane la chinga, sí, joe Es la primera coquita, pa Es la primera coquita, pa Sí, sí, papá Pero son pibes, papá, son pibes Ah, se fue por abajo Ah, me mató, güey, según esto Ah, cabrón, ¿dónde es eso, güey? Abajo, abajo Acá abajito, güey Ah, cabrón, ¿por qué estoy...? ¿Tengo la atleta, güey? ¿Qué pedo? Sí, es el VIP VIP, el VIP, el VIP Ah, la verga, la verga VIP aliado en el lugar, protéjanlo VIP aliado VIP aliado Ah Ah Armando adhesiva Ah 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 Espera, a verga, que van y se cierran en un bicho cuarto, güey What the fuck? Fede, no entiendo que está pasando No estoy disparando el pelear A la verga Fue por los dos lados Ahí Ok Ay, yo el VIP, ¿ah? Ah Soy el VIP, ajá ¿Qué hago con el...? ¿Llevo...? ¿Me quedo más tiempo o qué...? ¿Sobre vive, padre? Ya, ok, ok, me va Trata de sobrevivir, ajá Eso nos da puntos extra, el VIP Ok Ok A la verga, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? Déjame, soy el VIP, chavales Por eso, bruno, que papá de huérzo Me mató un sniper, güey Perro Ah 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 La verga Ok Ah Voy a disparar a pentele, ok 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 Son reculos con un chingo de trophies Y así a la verga En un cuarto Buena El VIP, el VIP Ah, está vivo el VIP A la verga No, no, no No, 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 no Proteja al VIP, reanime Sigo vivo, sigo vivo Seguías, güey No, güey, me quedé sin balas Tiré al VIP, tiré al VIP No, güey ¿Y bien, ti puede disparar? Sí, tirado, güey No, más, es poquito que te mató El compañero Atrás de mí, atrás de mí La chaval Aquí, qué pedo Ah, para que no era Se bajó el hijo de su perra madre Pero, ¿sabes? Verga, puto ¿Cómo es? Repito, VIP Basta con nuestro VIP Fue eliminado Qué culo, güey O sea, se vienen a meter acá como ratas Literal, güey Híjate de su puta madre No, mames En piscina En piscina, piscina Buena A la verga, cerraron ¿Se cierra esa puerta? No, 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 no 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 No, 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 no Está media rata ese tipo de juego, güey Un mame Es que nos actualizó Muy rápido Así que casi con unos Creo que mueres mal Ve, güey Todo tiene mucha vida, güey Y te están spameando el Cállese, Andy, velga Andy, velga O de eso, dice Cállese, güey Cállese, pinche viejo Lesbiano Ándale Con su corte de tía lesbiana, güey Calabidi Tíquitiquití 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 ¿Puede que armas están usando? Sniper, papá Obvio Obvio ¿A poco sí, mi pendejo? Yo creo que hace falta otro Cold War at War No les gusta a la gente, güey El último que sacaron fue el de Caldera, ¿no? No Ya viste lo que pasó No está bien chido Que puedes abrir las ¿Qué tal las otras armas, mira? Hombre como sin nada Qué mamá La submachine no me gusta Porque siento que está No mata nada No sé Mi sentimiento es que está de la verga No he agarrado las otras No las desbloqueo Porque no me ha dado tiempo De hacer clase Pero ahorita las armo Y las calamos Punto caliente encontrado A la verga Qué pedo Ah, es que La yacal es la más rota, ¿verdad, amigos? El arma ahorita Ahí va Ahí va Ahí va Sí Me va Me va Me va Me va A la verga Me mató, hijo de su perra Vale, güey De aquí es que vuelve a meter un trabalo Y fue hace una puto año, güey Me salen sus nombres Me salen sus nombres No voy a quedar enemigos Ay, verga Ay, no mames a la verga Con la cantidad de balas que tragas Hijo de su perra Madre, güey Ay, perro ¿Dónde vas a hacer el siguiente, güey? Acá, 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 acá No te amate bien Mi niño, quédate aquí Quédate aquí No puedo, profe No puedo, profe A la verga Quédate, profe Qué verga, güey Venga A chingados, qué A la verga Y mi trofi, güey No hizo ni vergas Ay, no mames Tu madre, culero Ah, usted ya jugó Guardia un tío O sea, el de ese, güey Ah, bueno, es que no Reactor no me encalé No se le podrán poner filtros de envidia, güey Alguien ha probado No, no, no lo he probado No, no, no lo he probado No, sí, pero no me dejó A ver, ahorita calo Güey, ya se ha explotado el carro ¿Por qué vuelve a explotar, verga? Güey, ya está explotado, güey Es que trae doble tanque, tío Es lo que no sabes, güey Ajá Sí, no, no, no Hijo de su perra, madre Es puta mamá de sus trophies, güey Se pasan de verga Ah, sí, deja Ah, no, no, deja Espérame Claro, fue disponible No, no, no deja ponerle filtros, eh Nada más el dynamic, no sé qué, güey Me dice que no te deja, ¿ah? Ajá, sí, no, no, deja, güey Me dice que se requiere un poco Ah, me dejó ponerle uno, güey Un filtro nada más Pero no sé cuál sea, es como Ahorita te iba a ver El RTX Dynamic Vibrance Pero pues una mamada, güey No sé si se ve diferente Ah, sí, sí se ve diferente A la verga, sí, güey Sí le realza el virillo bien, cabrón No sé si cambia, no me va a nada La mierda Un tiro, un tiro El de filtros dice que no, no No me deja ni ponerle ni un filtro ¿En dónde lo tienes, papi? En... A mí se me dejó Yo lo tengo en Battle.net Vamos a la cabeza ¿Ya tú me lo tienes en Battle.net? A mí se me dejó en Battle.net, güey Está raro Ya actualizaron la nueva aplicación de NVIDIA O sea, no el G4 Experience, sino la NVIDIA App ¿Es la NVIDIA App ahora? Ajá, ya está actualizado, güey Ah, qué chingón Sí, güey Pero ya no está en beta No, ya no Ya no, ya, ahora sí ya se fue Es donde me están disparando A tu directo ataque Por atrás Por atrás Su puta madre A lo mejor por eso, güey Porque ya la tengo actualizada Te puedo poner el filtro Y si le cambia, eh Punto caliente activo Punto caliente controlado Güey, alguien, alguien Stop toque ahí No se va a hacer por la cadera, tío No No No, ve Desde que le dio Y luego Las trophies, las trophies Tómelas, tómelas Como que se va para arriba Hijo de su perra madre ¿Quién es el hijo de la verga que está ahí? No, ponte Pinte de No los escuché, güey No los escuché, güey Vamos a la siguiente chavales, 5 segundos Buena, buena Gracias de nada Paquito Ay tu puta me veo todos wey A la mierda Ay por atras me estuñaron Muerto Que pendejo Esa escopeta que mira tío que me les gustaría Si, esa escopeta que mira es que no puedo elegir mi clase de sniper Si les tienen el punto No lo puedo hacer Me puse a hacer jugar con esta mierda que me pusieron A ver, esto esta rudo Al mero fondo, mero fondo ¿Cuál trae? La yacal wey, como siempre Nadie le cambia a la yacal wey Yo no me voy a hacer No sé hermano, no tengo ni la menor idea No sé hermano, no tengo ni la menor idea Los tres capturaron el punto caliente Solicito UABR encima Solicito reconocimiento a la yacal Wey hay putas trophies wey Que jotos La verga Está tirado con ataque Oye, yo me atropeo ahora Un botón PDF Un botón TV El matrimonio Te escucho bajito Yo te escucho bien, tío Ajá, o sea, pero en el disco Ah, ok Ah, muy bien, es el pedo Los de Discord están al 100 ¿Amerable? Ah, te doy suave Ahí vamos a lo mejor, vere Sí Ya tengo texoto ahí Un güey anda pegando wallbang Vete a la verga Es que no podemos hacer nada Si tienen los pinches trophies, esos vergas Vamos a bajar un poquito la sensibilidad Esta mierda, mano Por detrás me mataron ¿Qué onda Ginox? ¿Cómo estás? Bienvenido Sí, sí, si me acuerdo Buena ¿Cómo se llama la app de esta? Envidia app, güey, así Envidia app? Yo no repartí menos Qué pobre Atrás, atrás, tim 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 Eran los cuatro Me mataron por el otro lado Güey, se ve raro, cabrón Como que lo pierdo de vista cuando lo estoy disparando Muerto uno No 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 Es el siguiente, güey Buena victoria y reportar abuso por trolling ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago ahora sí? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motor? Ahora sí ya le puedes mover, pinche manco, mira Cuando sales ni le mueves, güey Esa, ahí a la izquierda dice, güey, el motor No, ya bien dicho, viejito, güey, es todo tardado, güey ¿A poco sí, mi pendejo? Ay, cortes el pelo, pinche viejo gay Viejo gay Así le dije, me metamos, se ven cotorriendo Ah, voy a ver lo de la envidia A ver si no, me pinche crasheé al pinche juego, ¿no? No creo Yo te apuro, crasheado, no te pongo un malaburgo No, no, no tengo, te la debo Oye, Mary, ¿lo descargaste esta madre o no lo estás jugando? Oye, pero está en beta todavía, pinche delta Sí, güey, dale, hermano Jala, bien Oh, no, bro, tío, nomás el pistón Está bien 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 A la mierda Humanos Ah, man Ja, güey, si lo metes Nuestro VIP fue eliminado 2 derechas 2 derechas Ya se les fue Muerte a la verga puto No, el centro está en este peli Bueno, bueno, bueno Moreseado UAB, enemigo en camino UAB, a ver Atatan al 100 No UAB 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 Listo, muerto UAB 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 Pongan ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tío? Pongan a un trozo feo acá atrás ¡A la verga! Del lado izquierdo a delantero Por ahí J ataque Venían varios Ya los vi por su destino ¡Hijo de perra! Y por kills Los es team Red March con pasos adicionales El VIP esta roto ahi arriba wey Esta roto Van por ti tio Me estan dejando Van por ti tio Te levanto No pasa nada Cubre 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 Se meti vangis pendejo Alabre Es mamor wey Que cosa es su perra madre Arribalo 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 Como me aplaqueo como me aplaqueo como me aplaqueo como Mira no viene uno Va otro va otro va otro Del lado derecho van del lado derecho De los bunkers 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 Arriba mi niño En los costales Cuarto costales Bunkers Bunkers No hay wey Casi no me han matado Por que chingados estamos perdiendo wey No es por kills No vamos ganando ¿Qué pasó, tío? Güey, vamos a ganar un por tres, o sea, todo. Arriba, arriba. Güey, me mató el... Buena. UAB, el amigo en camino. UAB. Sí. Vámonos por acá adentro, vámonos por acá adentro, por la casa, por la casa. Ah, te van, tío, te van, te van, te van. Me llegaron todos, güey, no hay nadie. Sí, güey, tienes razón, sí. La verga, güey. El VIP. Me quedo atrás, eh. Cúrame. El VIP va roto. El VIP aparecen cuatro verga. No, 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 pero o sea, está solo y de repente... Venga, arriba. Me dejaron solo, o sea, arriba. Atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. Oh, jeje. Nos atacaron cuatro, güey. Y ese, güey, es que... No, güey. Aguas, 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 aguas. Güey, no mames, dos güeyes. No, otra vez voy. crisp. Vamos, contraeeeee. ¿Cómo eres? Stop por aquí. ¿Cuidado, güey? Valada, verdad. No, luego allí. ¿Cómo vas? Tan mi problema. No es aquí. Les dije que en aquí estoy Es que nosotros nos ponemos del otro lado Ah, bueno ¿Qué tal es a la veta? O sea, pero ser VIP No, y vivir más No da puntos de nada Al parterno Ay, señor Es como proteger Al importante No te creas tan importante Lo que me faltaba Mátame, mátame a la verga Asfixiame Oye, Gordo ¿No viste el pinche loquito de acá de Cuerna que se quería suicidar? Ah, el Joker cuernabacense Sí, güey Oh, mames, estuvo muy loco Loco, güey ¿Cómo sobrevivió del pinche puentesote ese? No sé, no sé cómo sobrevivió Ahorita pasé por ahí Y se fue el pinche huecote, güey Por donde se aventó el güey La edición especial Es que, o sea, ahorita No lo aparto porque me lo van a regalar Entonces no lo compro, güey Me regalaron la veta Ok, Luis, alguno Paquito, ¿la escopeta está buena? ¿O por qué que estaba usando escopeta, güey? Un cuchillo Ah, no, la estaba usando por... Era la clase default del sniper Ah, no En lo que subía la otra Envidia App se llama Envidia App Creo que ahí mismo dentro de... La G4 Experience se la da, güey Ya la descargas, güey Ah, sí, güey Uh-huh A ver A ver ¿En dónde tú? ¿No te dice? Ah, bueno, entonces hay que descargarla, güey ¿Dónde dice? Ah, me equivoqué Ah, me equivoqué No, tío Hola ¿Qué onda Black Soul? ¿Cómo estás? A asegurada A asegurando B A la verga Chinga tu madre Oye, sí está buena la PD... ¿La qué? Esta madrecita, güey La Yacal ¡A la verga, güey! Ah, qué putas ratas, güey Campeando todos ahí, güey Pues es su perra madre, güey Necesito ayuda Pélatela, culero Me ha repasado el tío No se mueve nada esa arma No se mueve nada, güey No se mueve nada, güey La... La Yacal, güey ¡Paro, paro, paro! Ah, había uno, güey Ese es hijo de la verga Y sigue tirado, güey Están campeón adentro Hay un hijo de su puta madre Está tirado Muerto No. No se mueve nada Sí, acá está. No, no. Que macho Apoyen, apoyen, mando apoyen ¡Suscríbete! 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 Todo lo que recargue dicen, todo lo que tenga, ¿no? No lo quiero decir. No sé qué sirve con recargar. Me imagino que todo lo que compro, ¿no? Sí. No sé, ¿es que recargar? ¿Quiere recargar a tarjeta? Supongo. Están en la calle. Ay, güey, el puto stun que, güey. Güey, se pasa de ver el de nuestro equipo ahí. Las putas balas, güey. El pinche Randy, güey. Está viendo como me están metiendo la verga, güey. No hace nada, el hijo. No hace nada. Oye, ese humito, ¿qué pedo, güey? De la termobarica. Ay, güey, hay uno en medio. Sí, se metió el hijo de su puta madre. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Güey, no mames. Ah, puta madre. Hola, 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 hola. Ah, puta madre. All right. 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 We're just going to be a son of a sniper. So did you look sad? Me acaban de hacer un hijo con Sniper Espérate Son espectaculares ustedes Fantabulosos ¡Incredible! Alexa, pon el aire 24 Puro Hecho Después de revisar a la derecha vamos viendo el pasillo Antes de... Antes de crear visión Muy bien equipo Muy bien Vamos a hacer nada Vamos a hacer nada Vamos a hacer un visión Más sigo para mí No confundas y nada Casi Voy a echarme una mierda Eh no me vayan a ver mi culito culero Sé que ando un poco No me vayan a ver mi culito No me vayan a ver mi culito No me vayan a ver mi culito Oh, ok Solo ahi puedes no tio? Hijo de la verga Sii wey con la abuelita wey Apuras abuelita Si senti feo lo mate en el watson wey Y yo nooo Y los biches griegos wey Un vato la agarro wey Por la espada y le di a I got grandma La verga que celebraban Ojetas Ah es el tio lo vi Es el tio lo vi Esto es muy cagado el A&M 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 Ay no seas mamon Me va a matar hijo de tu puta madre Soma te pegas A&M A&M Aquí va a salir otro Aquí viene A&M Wey de arriba A&M Saquen los tropis No hay verga arriba en el tren Si 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 A&M 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 Cuando que? Cuando iban a jugar a zombies y le dijeron A&M A&M Es que si lo entiendo wey A&M 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 Misión Cairo, muchas gracias, gracias por la resup de año y medio. Te agradezco mucho, besito grandote. Ese blanco, a vos, tío. Yo lo vi muy moreno, nada de blanco, güey. Está arriba del juzo, puta madre, güey. Aquí el vio muy moreno, tío. Esta rata campera, güey. Escuches, bravo, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias por el apoyo, eh. Sin margen. ¿What? ¿Cómo no le da, güey? ¿Cómo no le va a dar? ¿Qué mierda? Oye, se ve a 1080. ¿Qué mierda? ¿Verdad? Güey, le pebi todas las balas. O sea, el siguiente, team. Güey, me llevó. A tu madre, culero. No, no, no. No, mames, puta madre. Que le pego, puta la verga. Claramente lo estoy dando, el juego le está valiendo la verga. Y el verga, con el fin, no me da. A la verga. Ok, decímosle bien. Ok, decímosle bien. ¡Muy, perra! ¡Muy, por favor! ¡Muy, por favor! ¡Ahhh! ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! ¡Muy, cabrón! ¡No, no, no! ¡Se me fue, Lippo! ¡Muchas mal! ¡Ay, se me fue! ¡Ahhh, lo suelo! ¡Juntos, broma! ¿Te voy en el helicóptero? ¡Oh mames! ¿De dónde? ¡Verga! ¡En el fondo, en el fondo! ¡Verga! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡En el hoyo, en el hoyo! ¡Verga, wey! ¡Verdadero! ¡Cayó ya! ¡Otra vez! ¡Ahí están todos! ¡Ahí están todos! ¿Por qué aparecen tan rápido ahí? ¡Qué mierda me aprecio en frente de uno, wey! ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Esta mamada! Ah, chingate un vato hasta atrás, hijo de su perra madre. Mi estimado Oscar, todo bien, muchas gracias por el apoyo, gracias por esa... ¿Por qué? Porque justamente no aparecen ellos, tal... Es muy raro. Hay un cabrón arriba, ¿cómo no? A la gente lo tengo. A la gente lo mataron por detrás. ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Si ya, esto está muy feliz, mira, es que el juego no ha sido. Están todos ahí atrás, hijo de su perra madre. Están todos ahí atrás, hijo de su perra madre. Qué triste es tu vida, chingate. Ajá, güey. Vas a decir de canal en canal, diciendo eso para ver si... ¿Alguien te dice algo o qué perro? Para ver quién te da atención. Ajá. Por el medio de los trenes, güey. Te la hago, güey. Oh, qué malo. Güey, el vato apareció atrás de mí, ¿o qué verga? Está de la verga el spawn, güey. La verga. ¡No! Te vas a encontrar como un 1015 añoros en el pan Tú subes frente, bueno No sé, cumplo 15 años, vamos al Fashion Dry, güey. Pártela, a verga, es otra fiesta. Pero que está bonito o algo así. Es una puta plaza, güey. Es un conjunto de plazas, güey, ¿no? Son dos, son dos. Son dos plazas y unos hoteles. Sí, 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 toco el video de... Te estoy hablando, sí o no. Me robaste tantos millones de dólares. Sí o no. Ah, pues es verga, son los dueños. Sí, es verga, son. Están volándose, güey. Pinche peluche, me está pidiendo ya los códigos del juego, güey. No mames, peluche. Faltan dos meses para que se vea. Tú ya quieres que te dé el código de un juego, no seas cabrón, güey. Hay que disimular el hambre, mi peluche, tantito, güey. Me pasé de verga, güey. Hay que disimular el hambre tantito, güey. O sea, no te van a ver, no te van a ver, no te van a ver. A lo mejor una beta. Te pilló el código de un juego. No, me dijo el juego, güey. Pona mi amor a las cuantas keys que quitas la playera del 4, del 4, del 4, del 4 bis. Buena mi corpore, ¿cómo andas? Gracias por los 45 meses. Beso. Tronado, ponte el orden de siempre, sucio. Me murió. Thank you, thank you. ¿Por qué hay un pendejo con mi pinche nombre a la verga allá arriba, güey? Es el pepeluche, güey. Es el pepeluche. Es el pepeluche. Díganlo, tú, tú, únete con ellos y dile algo, güey. Métale su madre. Métale su madre, güey. Te lo traigo, te lo traigo, se le meto a su madre. Ay, te lo traigo. Te lo traigo, métale su madre, métale su madre, métale su madre. Ey, verga, ¿por qué traes mi nombre, puto? No, ustedes están surfando. Pero ahora, ahora, ahora. Ah, no, a mí me lo cambiaron, tum, tum. ¿Quién te lo cambió, güey? A mí me lo cambiaron, yo no sé, tum, tum. Oye, dice que te están chillando las tripas, ¿es cierto, güey? Es lo que estoy escuchando. El pepeluche te maman, güey. ¿Cómo va a salir un juego ya ahorita, güey? Y desafortunadamente sí hay pruebas de eso, ¿eh? Entonces no lo puedo negar. Es que a mí me mandaron, me mandaron, me dijeron, oye, que a finales de mes sale. Y pues yo nada más hice caso y pregunté. Ah, no mames. ¿A quién se le ibas a mandar, a quién se le ibas a mandar? ¿A quién se le ibas a mandar, a quién se le ibas a mandar ese código? Eh, a mí, para mí, para mí. Se iba con unas cremitas de un Xbox, también. ¿A poco, güey, Ascord, ni pepeluche no sabía, güey? ¿Esta es la idea? Ay, señor, mejor me voy, mejor. Adiós. Ay, yo, 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 yo. ¿Se responde tú? Ah, entonces era el David Sí, se pasó a un lado Por atrás Le de huevo ¡No, no, no! ¿Hacia dónde se van esos cremos? ¡Aquí hay movimiento! Güey, no ¡Mátalo para que estamos! ¡No! Otra de ti La M4 ¿Cuál era la otra que dijiste tú, David? La Amex ¿Esa cuál es? La Amex La Amex Está buena Más que las minas, verga No, esto es súper amaro No, güey, están muy... Están muy culeras, güey ¡Muy, güey! ¡Las por uno! No hay ninguna cómoda, güey Hay una que parece holográfica, nada más, pero... ¡Ajá! Esculto así, güey Así, manito ¡Hala, a ver! Dos por el pasito Ya muerto, muerto, muerto ¡Hijo de perra, güey! ¡Uy, cobran esto! ¡Esculto de reconocimiento activo! V Pressure ¿Se trajo Anti-K Qué simbale es Joe? T支持 ¿ b��서? Pues es de repente No mames ¡Chengar a su madre! ¿Dónde lo hacían que era? ¿Le salió a los culos o qué? Ok. Ah, eso es su puta madre. Ah, eso es conectado, güey. Ok. Ok. No me lo sé, no me lo sé. No me lo sé. No me lo sé, no me lo sé. ¿Qué es eso? Aquí, aquí. ¿Qué es eso? Eso es puta madre, ese güey. Tío, y lo que he jugado, he visto que era parecido en el juego. Me gusta bastante. El zombie, el zombie está chido. A mí se me gusta. Lo digo que no me gusta en los zombies, es que diga... El daño es lo que le haces. Como que me gustarían más. Oigan, tío. Ahorita que vi que lo sueldo es de acá. Tiene lo de retículas, así como... Eh, Tarahumara. Muchas gracias. Cuidado con los 11 meses, Carlito. Bienvenido. Se agradece mucho. No había. Bajale de huevos, tú. Muchas gracias. Gracias por esos 11 meses, eh. Bienvenido. Puta madre, güey. Estoy volteando para un lado, dejo de voltear y sabe entenderlo. Pero Fernández, gracias por la sub. Bienvenido. No había. Que le haces... No había. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahí vienen wey Venga a su madre La verga, que puta granada random wey hijo su puta madre Ya voy, tengo donde pararme en este mapa Aquí es buen lugar porque me agarrís para allá Puedes ver ahí, puedes ver acá wey En esa esquinita donde está Que aparte te salió para el pasillo Un buen spot este Así es mi tingolim Así es mi tingolim Así es mi tingolim Así es mi tingolim A la verga Mi pangolim Mi pangolim, así es mi pangolim Awww, que tan meroe Me deberías decirle Diosito a mi pangolim, no? Mi pangolim No, no No, no No, no 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 Solo dos La mamada Y el chopper no ha matado en nada La verga La verga, dos hasta atras Wow La verga Y falta el mio eh, ahi esta Venga Ah por player solo deja dos Nooo 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 ¡No! ¡Che che! ¿Eso que le ha parecido un juego hasta ahorita tanto...? Yo creo que sí, ¿no? Se ven chidos los gavonrejas de las armas. Hasta la hora le maté uno, güey. ¡Uno! Qué buena kill. Ahí está, mira. Dos. Y se le fue la invota. Creo que no. ¡Gracias! Se le fue el ley, güey. ¿Qué onda mi satán? Gracias por los diez meses. Uy, no diez meses. Guácala, güey. Mejor nada de orta. ¿Qué siente carrera el tío de un cut, profe? Nada, pues ya le gané un torneo, güey. Así de facilito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Nos voy a cargar a mediados, la madre. ¿Qué tal? ¡Armamento! ¡Ah, chingos! ¡Ah! Velocidad de recarga es más lenta. ¿Cuántas bolas trae? ¡Cuarenta! ¡Ah, no es tanto! Hola, mi amor, Elisaf 272 a Moncullon. Eh, mi estimado Odani, muchas gracias. Gracias por los cuarenta y dos meses. Ese es otro nada para ti. Póntelo en el chimuelo, ¿eh? Muchas gracias. Comen todas miras. Bueno, igual esa pinche arma no ni esa ni mira, eh. Nada. Nada. ¡Nada! ¡Nada! Póntelo por equipo. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡No pon equipations, mi su, mi su manny! ¡Ah! ¡El caso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Se mueven bien! Hay uno que se mueven muy rápido, wey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién fue tío? Grítalo ¡Vamos eh! ¡A la verga! ¡A la verga! Están tocando los dos ahí ¡No mames! ¡No está tocadísimo! ¡No mames! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wui! ¡Qué mierda! ¡Ah! Están campeando entre perros Se me acabaron las balas, wey, y a él no. Hay un wey en medio del bote de basura. Dos vergas peleando contra mí. Tengo a su lado. Se hacía great, te dicen, ¿no? Paguito va al lado de esos vergas y no dice nada. ¡Di algo, Paguito! ¡Paguito va a ser el carburo, bro! ¡Diles, vine! ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no vas tú? ¿Que soy tu mandadero o qué? ¡Verga! Minimo unos beats, ¿no? ¡Pues sí, perdí! ¡Qué locura, wey! ¡Me matas dando la vuelta ya! ¡Nah, mam! ¡Me hiciste que asumar, eh! Ya sabias que a partir del 1 de septiembre no se podria usar musica con copy indirecto Ah cabron Eso es nuevo wey Yo toda la vida he puesto musica Se ve que te sigue el compa no? Si no mames wey No y aparte wey no se ha podido usar musica con copy desde hace 100 años wey ya lo quitaron ¿A que te refieres a esa noticia? Seguro que leiste bien seguro que es de este año Si tio si 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 Es que como implementaron el Categoria de 10 Hay un programa que es para eso para que puedan hacer sus mezclas Y no tengan problemas con el copyright Y se supone que a todas las personas que se les Osea por ejemplo es que esten transmitiendo musica Como le explico Osea casi no tienen Pero que pongan solo musica No se dediquen a hacer otra cosa De que te cortan el stream Hasta el baneo permanente No pues No veo que me afecte No puede que se De que sea no se puede Por la música we Se podrían poner que a la muera con los Wey es de las películas wey Hay un Arizona Chama madre wey Increíble A la locura La de Wolverine La de Wolverine Estamos de guerra o campeando los perritos Con la música no te lo guardas Se supone que esa opción va a ser Estamos a... Pero lo están haciendo porque hay muchos canales Que son como los bloques Que se dedican a la música Todos en medio, todos en medio En la bomba de B Por ejemplo, ahorita que salió el nuevo álbum Después de la bomba Buena ¿En cuándo está el Black Ops? Ni vea, eh Chécale, chécale en Steam Ahí lo puedes encontrar El anime El anime Para que veas anime Ah, que sea, no importa el cómic Ahí, ahí no importa Hasta feliz por capítulo Exacto Sí, para películas Pero no lo puedes monetizar No, no puedes monetizar, no puedes pedir Déjamelo anoto de las cosas que me valen verga Que me ha cambiado Twitch Primero de septiembre no se podrá hacer música Cosas que me valen verga ¿Está anotado? Gracias por la información Pobre del Shotman, ya se le acabó su cine Que streameaba pura película o que? Mamoncita, la reina del paddle ¿Qué pedo hay? Se va Toma ¿Cuál de qué arma era la otra que decías tú? Cara de Chasto Amis Amis 85 ¿Y esa dónde está? AR El tercer AR que desbloqueas Se paraban el bot para que se guarde Solo que ahora existirá una IA que ahora detectará en todo momento Si suena música con copy Tumba el directo y mete sanciones Si está culero porque música de Love is the game Música de OTS de juegos o lo que sea Si Si Por eso yo le quito la música a todos los juegos No sé si se han dado cuenta Eso ya se venía haciendo O sea Pero no era tan estricto Si lo van a hacer así estricto pues bueno Ya me harán desbameando canales Por eso tienen el Un chico de juegos tiene el modo creador de contenidos Que te quita todo la música El VIP Zoumi Zoumi eres el VIP ehh Buen pero no me dijo esa mamada que yo te empiezo Voy para arriba team Voy para arriba Por eso de huevo como se quedan poselos Que lo quiten wea y a la marga No te vas perro Que van a hacer wea No te vas perro Hey, como cierro la... Ah, ya vi. Ya tengo un policía, gordito. Te aviso si vienes algo de aquí. Ya está top. Ya está top. Muerto, muerto. Otro, otro, otro. Por ahí mismo. ¿Lo mataron? Aquí estoy contigo. Viene uno por el pasillo. Viene otro, viene el otro de esas. Tirado. Ya que estoy con el trozojeo, mani. Me abren la puerta, güey. Ya que estoy con el trozojeo, mani, güey. Gracias. Hey, ya vienen por ahí, güey. No, tranquilo, cierre, 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 cierre. No, pues, puta madre. El vi, el vi, el vi, el vi. El vi, el vi, el vi. Cierrele, gordo, cierrele. No puedo, no se puede. Pero cierrele, hombre. Que no se puede, cara de verga. Eh, mataron aquí. No me cerraste, verga. Que no se cierra la verga. Si hay, tío. Si hay, tío. Si hay, tío. Oh, mami, no se murió. Está un toque, se pende. Está un toque, está un toque, tío. Si, si. Si mata bonito es la que dijiste, eh. No, no se pende. No, no se pende, no se pende. noo esta un toque el VIP hijo su perra le da escudo o algo asi al VIP o que? si esta tirado el VIP nos va a revivir no 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 hay revive buena ahhhh mierda piscina y uno ay el VIP esta un toque el VIP esta un toque bueno a la verga bueno bueno te mataron que? avítame eh no vale gordo su vale gordo no me miro VOLTAS PATRAS we no mames me confundí contigo es de gordos es de gordos a la abreros es de belismaier tal es de Kaiser ok el VIP esta porr hasta atras si este va a subir uno ahi tamo tienes uno abajo buena 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 Su puta madre como se mueve esta mierda Te cierro, te cierro, te cierro Ya, nací el VIP Ya vamos ganando, vamos ganando mi team Que las 1 de tu manche, tiktok, los Z Vamos a regresar el VIP Es la música con copyright Ya estaban muertos Ya regalamos la 14 que es la música sin copyright Que onda el Leviathan, bienvenido Joder Joder Díganle que sí Pinche tío Maté más cuando era el... Yo no soy, yo no soy, a mí no me estás mamando Usted no es el VIP, un VIP Yo no soy el VIP El VIP Espameale Paco, espamea No me deje, a mí se can not use No abriste el tiktak No hombre, voy ya no Por mi salud mental quiero salir bien Ahorita está en el... Preocupándose de la salud mental por fin Por eso tonto Que estás jugando Eduardo Eduardo, gracias por 32 meses, bienvenido Buenas noches, tío, buenas noches Erick Gracias por los 31 meses, carrito, bienvenido Se agradece mucho Dale un beso grandote, póntalo en el chimichurri, eh Muchas gracias Y el mapa nuevo es el de... Las hamburguesas de los restaurantes No subieron level cap Nada, nada Era chido un nivel 60, no un 50 40 con eso, ya tenemos para entretenernos hoy En el 20 En el 20, no hombre Hay en el 20 Ah, fuck, justamente salgo y aparece el pendejo, wey Mame está en toque ahí, tío Te vas por una. Creo que era mejor que invierta, pinche arma. Muévete, pinche gordo. Puta madre. Bueno, tío. No, no. No, no. No, no, no. Madre wey Ay dios Esta atras del contenedor Y lo escuché pero el tambien me escucho El jesito Le valio la granada Yo tengo trofe A la verga Me mato Me mato Es el siguiente chavales Se mete uno por el principal Muerto este A la izquierda entrando Se le metieron Que verga Que verga Que verga Esta tirado Esta tirado No hay nadie No hay nadie No hay nadie UAB o skill estableciéndose encima Tomate Jot Oh bien No hay nadie Sele Están jugando Up to Randy Vamos a la cabeza Plus de resistencia Que mamar Que timing Hay un pendejo alla Aca! So, chinga tu madre que lo he hecho Bueno, el paturé un bicho de tráfico Mames, wey, mis balas no hacen daño Que verga Si, se atacaron las balas bien rápido Con esa armada Ah claro, atrás de los tuyos Ah, no pegan las balas Agachado Pero, por supuesto Pero... ¡SAL MAMÓN! Claro, otra explosión, wey Increíble Valiendo 3 kilos de Riyatta Un gran pesado país, cabrón Oh Solicito helicóptero, vigía ¡Aquí arrojó! ¡Aquí arrojó! ¡Aquí arrojó! ¡Armas listas! Bueno ¿No? ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Hay un bicho abajo Un bicho ¡A la izquierda! ¡Cantando! Hay un bicho abajo Un detalle Este tricotter no mata ni bicho ¿Tiene caja de balas que tiran? ¿Tiene caja de balas que tiran? No, no, no ¿Dónde estás? Aquí por la... ¿Dónde se la ve? No te veo Allá te vi, sí que está No vayas, estoy total No vayas Jamás Güey, a un toque se queda Y quien va ganando pues nosotros Jala, verga la storm Tienes por derecha ¡Aaah! Bueno Tim ¡Bueno! No mata nada el puto helicóptero ¡Mata nada! ¡Aaah! ¡Más bien a ver qué puedo hacer! ¡Otra explosión! ¡Vete a la verga! ¡Pincha arteria del corazón marrano! ¡No! Es tamarindo ¡Pues suben a tu tío! ¡Verga! Ya están todos ahí Me gano, me gano, no me olvido. Estaba resaltando como un puente puerco, ¿no? ¿Están viendo? El tío de dulce, el tamarindo, el invierto. Hijo de su perra madre, güey. Todo el puto tiempo sabe a dónde vas a llegar, güey. ¡Fuera, team! ¡Fuera, team! ¡Fuera, no vi nada! ¡Fuera, no vi nada! ¡Otra puta explosión! ¡Hala, verga, es suyo y qué pedo! ¡Fuera, no sabiente el contrato! ¡Fuey, no mames! ¡Fuera! Buenas noches, Conde. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido. Punto pendiente está activo. Punto pendiente controla. Bueno, no te mueras, hijo de tu puta madre. ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ta madre, güey! ¡Ahora sí! ¿Cómo lo spameo? ¿Lo que le doy? ¿Qué le doy? Ya pa' qué, ya pa' qué, güey. ¡No me deja picarle! ¡No me deja picarle! ¡No me deja picarle! ¿Cómo haces esto, chau? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo se puede encontrar partidas? ¡. ¿Y esta, chau, chau, chau? ¡Ya, chau, chau! ¡Ya, chau! ¡No me deja picarle! ¡No me deja picarle! no cuesta Uy, yo voy por A, por B, yo voy por A ¡Órale, va! ¡Jalo, jalo, jalo! ¡El tomandante! ¡Vámonos! ¡Ya hay gente, hay gente! ¡Hay gente, hay gente! ¡Dónde vas, perro! ¡Ala, chaval! ¡Jejeje! ¡Se la peló! ¡Sí se puede pintar! ¿Qué están haciendo, güey? Nada Están viendo hace tanto, mames Están viendo hace tanto, ¿no? Están viendo hace tanto, ¿no? Están viendo hace tanto, ¿no? Estaba a formar de los detalles ¡Hijo de super, güey! ¡No te digo, güey! ¡Joder, puta madre! ¡No hace caso que les empiezan a gustar el pinto, güey! ¡Joder! 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 Un spamquitos drive me crazy ¡Ya, me mataron! ¡Me mataron en A! ¡Me mataron en A! ¡Me mataron en A! ¡Ah, pues alguien cambió! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muerto, muerto ese perro, muerto ese perro. Buena, profe, buena, profe. Tocanme en el spam, hijos de la verga. Es el pinche profe que está lleno de spam. Yo ando matando, no sé ustedes. Yo ando matando. Pero de este lado, muero, que están saliendo aquí, güey. Ahí está, ya me mataron, güey. Una vez que está pasando, güey. No, la virga. Me mataron, pinche, minchota. Puta madre, ¿no? Uy, está un perro tirado en medio de los dos trenes. Se va acercando a B, güey. Hijo, su perra madre, güey. Agachado, tirado, pecho, tierra, el hijo de perra, güey. Ya, ellos presionaron hasta acá, eh. Ahí está. Nos matamos, güey. What the fuck? ¿Dónde está? Ah, está arriba del tren, güey. Arriba del tren, güey. Arriba del fucking tren. Dejo de apuntar a un lado y sale un pendejo. Dejo apuntar a otro lado y sale otro pendejo. Eh, güey, está muy caótico el pecho. Muy caótico el pecho. Ahí, se metieron. Se metieron, se metieron, se metieron. Fíjate, tú pinche notis. Qué bueno que van a matar, güey. Qué bueno, pero tú. Tengo que perderme de rabo. No mames, están todos ahí en B. Al lado de la bomba, güey, güey. Dios mío, me gustaron para allá, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ahí lo agarrar, quiero cagada. Asegurando B. ¡Hijo de su perra de madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tío, ahí tenías uno enfrente en tu mismo... Ah, sí, ok. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Están en la esquina de A, 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 en la pared rota, güey. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se mueven, güey! ¡Ahhh! ¡Ay, güey! ¡No sé, el mamón está campeando arriba de un tren! ¿Cómo aguantan, güey? ¡Tiradito, güey! ¡La p...neee! ¡Tengo para tirar un trofeo, güey, ahí en vez! ¿Tienes buen ping o qué pedo? Me asume y no había nadie, me metí disparar un 40 Venga, venga, buena, buena Se me quedaron las palas me hizo me hizo no me hizo a la izquierda la pierna a la derecha me mataron no no hijos de su perra madre el puto sniper a estar ya no tiré muertos los snipers atrás abajo de ti no 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 a ti me mataron a la verga los putas granadas pero no me mataste ah estaba hata que que pedo vamos a la izquierda hay dos a la izquierda hay dos detrás del vagón me quedé sin palo no se lo can me quedé sin palo me quedé sin palo me quedé sin palo me quedé sin palo si carnal si copas la versión joder te capturé que la la verdad que tan rápido la perdimos nos pesó un huevo Tienen que entrar desde el spawn, güey. Necesita, necesitas tirar granadas cuando salgan, güey, para no perder las guerras. Verga, güey. A la verga. Es que ellos se quedan holdeando en medio, güey. No avanzan, se quedan ahí los perros. Hay güey ahí, hay güey ahí, Paco, eh. En el wagon hasta el fondo. La verga. Verguitos que andaba hasta el otro lado. El ando matando. Venga, tío. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ring! Me atacaron, güey. ¡Qué carajo se está atacando! ¡No! ¡Qué carajo se está atacando! ¡No! ¡Hijo de perra, güey! Eso es una per... ¿Hizo colateral? ¿Hizo colateral? ¿Hizo colateral? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡No! 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 A la derecha avisen, güey. ¡No! 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 A ver ¿Han llegado por qué? Gracias, un poquito, un poquito. Espera, déjenme ir al baño rápido, Bana, eh. Notaron nada. Aguánteme, que me ando mierdo. ¡Wow! Gracias mucho por la ZOOM, bienvenido. ¿Cuánto temporal? ¡SUSCRÍBETE! ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué es lo que pasa? Ah, f**k. ¡A la verga! Humberto Troye, escopete al hijo de su perra madre, güey. Me sentó de uno, güey. ¡A la verga, p*****! Claro, les odio esto aquí. Pero por su f*****... Punto caliente. Baja confirmada. Punto caliente, controlado. Punto caliente, controlado. ¿Cómo en la verga con la última balda? No, atrás, atrás. No, por la alberga, por la alberga están entrando. F*****. Punto caliente, controlado. Punto caliente, controlado. Punto caliente. Le devuelvo, güey. Yo igual te veo el trofín, no más. Hizo balas extras, güey. ¿Están en partida o están buscando? Ya están en partida. Tengo que poner en el credo. Tengo que poner en el credo. Pero si te sales en el grupo y todo esas cabezas, creo que ya. Sí. ¡Shut the f*****! ¡Que sea la verga, güey! Pinches 20 balas sirven para limpiarme el c***** y ya, güey. No, pero, prefiero dejar. Están arriba, Pequito. Están arriba, eh. Es una pinche madre. ¡No! ¡No, Pequito! ¡Pequito! ¡Peg searching la cámara les dame! ¡Cantar, corazón! Uyyy, me comí una gringa. Dos tacos de... ¿Para gringas? No, güey. Fui con a los tacos del güero, güey. Una gringa, dos tacos de molleta y tres de pastoro. ¡Por nuestro spawn! ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Me mataron! ¿Qué hace un pendejo atrás de mí? No lo sé. ¡Aviéntate, pendejo! No te mueres, tú también. ¡Están todos aquí! ¡Están todos aquí! ¡A la verga! ¡Aquí! ¡Ahí estaba! ¡Aquí! ¡Ahí estaba! ¡Aquí! ¡Ahí estaba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Claro que sí, mi Vázquez! ¡Claro que sí! ¡Un doblete! ¡Arriba! ¡Arriba, chavales! ¡Vamos! Pero los tacos de pastoro nada más me comí la pura carnita, güey. ¡Pinches dos balas que tienes esta puta arma! ¡Me quedo sin balas, güey! Igual, cabrón. ¡Puta, veinte balas para que los cinco penes... ¡Cérrale, cerrale, cerrale! ¡Cérrale, cerrale! ¡Ahí va uno! 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 ¡Sí! ¡A la verga! ¡Nos cambió el spawn! ¡Ahí, güey! ¡Ahí no mames! ¡Se metió por el elevador, güey! ¡No sabía que se podía hacer eso! ¡No, güey, no! ¡Oh! ¡Ahí están todos adentro, güey! ¡Ahí están todos sacados, cabrón! ¡Ahí, güey! ¡F***! ¡Buenas, Tim! ¡Mmm! ¡Abran! ¡Mmm! ¡No, labran ese penderlo! ¡Swee! ¿Por qué brindaron, cabrón? ¡Gracias, Paquito! ¡Galiente! ¡Está activo! ¡Gracias, Paquito! ¡Tienen el punto caliente! ¡Cabrón! ¡Mata al de atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cagado! ¡Ja, ja, ja! Bueno, entiendo cómo te matan. ¡Ay, perro! ¿Usas la COS? ¡Uy! Ya te patrocinan. ¡Qué pedo con esa mamada! ¡No males, güey! Este hijo de su puta madre, güey. ¡No creo! ¡No será aquí, ¿no? Ese güey que va en el último. ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡No, no! ¡Ataque! ¡Sí! ¡Sale otro verga! ¡Hala verga atrás de ti, güey! ¡Quizco! ¡Nosco! ¡No le apuntee, güey! ¡Grimson! ¡Grimson! ¡Que chaval** ¡Cagado! ¡Que chaval** A la verga, ok. Vámonos al siguiente, chavales. Bueno, perfecto. ¿Qué onda, nene? ¿Cómo estás? A ti, a ti. Está reído. No, no, no. ¿Me vendró el juego? No, hombre. ¡Muy, cabrón! Ese puto chino. Digo, ese verga, güey. Te lo juro que ese pendejo me sale como un minuto. No. No. Puta meta, Vázquez. Es un loco. Es una bombada, güey. El pendejo. Ese chino me trapa y verga, güey. Es el cuartito, ¿eh? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No es el mismo, güey. No es el mismo, güey. ¡Adoro el dulce! ¡Muévete! Están llegando. Tremendo, mi tío. A ver... ¡Muy bien! ¡Ay! ¡El top 7! Colateral ahí, ¿no? Sí. Colateral. Colateral. ¿Qué? ¡Ah! Pinche mamada. Hay un verga luego de los emotes. Imagínate luego los bailes cada día, ¿eh? No, mames. Sí, güey. Gracias a Dios. Los emotes, güey. Quien se me pincho arma? No, cabrón. Me lleva a la verga. No tomás. Ay, güey. A mí se me hace... ¿Cuánto tiempo va a durar la beta, güey? Esa. Seis... Eh... Una semana. Una semana como tal. A mí se me hace que va a haber algún update porque dice... Se desbloquea al nivel 27, güey. Como que no... No sé si van a hacer falta comprar más. Aparte los que... ¡A la verga! Un nuevo micrófono, carnal. Un nuevo micrófono, güey. Estás electrocutando. Oye, ahí... Sí, en vez de estar tomando videojuegos, güey. Un micrófono mejor, ¿no, carnalito? En vez de la ver tu micrófono, güey. Estás electrocutando. Nos estamos preocupando por ti, güey. Se ve que los tres metidos en el pinche fundillo al... Ya, 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 ya. Se fue el otro equipo ya. Se fue, güey. Se fue, güey. Más bien triste. Cállense a la verga. Tranquil. Pobrecito, güey. Pobrecito, güey. Pobrecito, güey. Ahora, porque fue culpa mía. Vete a la verga, Vasquez, ¿no? Te voy a verguear junto con mi vieja. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, yo soy el VIP. El más güey. ¿Dónde me quedo, Tim? ¿Dónde me quedo, Tim? Tim, 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 Tim... A esta bolita, güey. Vienen por la derecha, por el búnker, búnker, búnker A tu derecha, a tu tún tún V.I.P. Déjale de huevos tú Buena Mátalo Paquito ¿Qué hago equipo? No te vayas V.I.P. Está avanzando, está avanzando V.I.P., vete Muerto, muerto, muerto el bón V.I.P. V***g, nada más hago hitmarker, güey Ah, verga. Como eres del VIP, te quitan... Te nerfen las balas. Ahí va el VIP que tengo. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Mátalo, tío! Morido mi pae, morido mi pae. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya no puede! ¡Puro pe**! ¡Así localizado! ¡Echa la verga! ¡Abajo a tu derecha! ¡Yo soy el VIP, team! ¡Ah! ¡In the beat! ¡Vamos a quedar camping, upstairs! ¡VIP bajo fuego! ¡VIP bajo fuego! ¡Hay uno aquí abajo, paquito! ¡Viva! 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 ¡Hola! ¡Viva! ¡Ah! ¡Eso es el del biggerfono de dos pesos! ¡A ver! ¡Estamos en lock con él! ¿Se salieron o qué verga, güey? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Másil! ¡Ahí sí, tío! ¡Aquí nazis! ¡Tolipito UABR! ¡Wey! ¡Al VIP le pegue una vergiza, güey! ¡Nunca se rompió! Mi niño, no te vas a poner tropie, eh! ¡Aquí mero! ¡Ahí mero! ¡Atrasito de ti! ¡Oh! V.I.P enemigo en el lugar Pobrecito Puro me exa mi padre Eh, está rotísimo La verga No le daban nada El V.I.P está cruzando ¡Solo! ¡Ha tocado el V.I.P! ¿Nayden tiene balitas? ¿Dónde estás? ¡No mami! Ten Muerto el V.I.P Venga mi V.I.P Venga mi V.I.P ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí mi sniper! ¡Ahí mi sniper! Mi VIP, yo protejo a mi VIP. Lo maté, lo maté el perro, güey. Si es, si no. ¿Qué onda, amiguito? ¿Cómo estás? A la derecha, a la derecha, a la derecha, mi VIP. ¿Se subieron? No, ya no pude, eran todos. Cuarto el VIP. Hola. Que se nos maten. Que soy yo, ah, o qué, para no cagarnos. Que se me quita mierda la de arrastre. Que se me quita mierda la de arrastre. Que se me quita mierda la de arrastre. Ok, el VIP está luchando, eh. Pobre mía, ya está bien frustrado. Oh, la verga. Verga, una bala se quedó. Sí, ahora sí que no fuimos requeridos. Ahora no. Nuestro VIP fue eliminado. VIP hostil localizado. No, no. No, no. No, güey. Y a ti. No, güey. No manches, güey. Si solo invitan a gente importante, güey. Eso es DvP. Te pongo DvP. Ya no soy importante. No, no. No lo pegamos a gente fuerte. No, no. No lo pegamos a gente fuerte. No lo pegamos a gente fuerte, güey. Sí, eso es lo que hay que hacer. Sí. Sí. que no seas mentiroso que si te invitaron tío a mí no me invitaron a mí no me invitaron es gaming wey que es gay dices tú te vale ver muchas gracias gracias por los cinco mes carlos es una partida a ver dios suano Esos mil dólares, tío Esos mil dólares están de juego Ahorita les mando fotos Pichos, fue un tío peludo Muchas gracias, Carrol Pero dicen que sí te invitaron Finche mentiroso No, dije nunca que no Ya me está escribiendo Que te está diciendo mentirosa Es que en una foto suya Así es Tenemos su operador Creo que para desbloquear Una mira Ah, fuck you, perro Hay algunas que dicen Tienes que subir esta arma Para que vienes al trazo Cada arma no tenga su progresión Y luego tienes que subir otra arma Hay unas miras para los ARs que se ven en Twitter Pero si no subes el primer AR que está bien culero No puedes Te presto en mi cuenta Le ven al ARXI, pendejo A la verga, ¿a dónde salió ese pendejo? No sé, profe Estamos bien de cómo pendeja con los dos Ah, cabrón, sí, sí, sí Salió al ladito, güey Voy a destruir mi juego Sí, tengo que esperar Ya no tengo Justo recargo Güey, ¿qué es más malo, güey? Esta madre Nada, güey ¡Qué rato! ¡Qué raro! Lo mismo si me matas. Acabamos de lograr el partner. Espérate, todavía no nos invitan. Espérate. Tú tienes más comunidad que Simpsons. ¿Tienes más comunidad de quién? Aquí no abandonamos a nadie. Si. Dale acá, ven. Está drogada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vos se ha brincado por el A1! ¿Que? ¡Vamos! ¿Y si? ¿Y si a David? ¿Apenas se le dieron 20? Hay que ver a la camisa en donde viene. ¿Y si esto? Oye, el técnico aquí No te preocupes, yo les escribo el estudio. Dicen, no te creas tan importante, pinche seré. Ay, digo, yo les escribo, ¿no? Sí, nos escribió su bachichicle, güey. Ajá, sí, sí. ¿Me escuchó el hijo de su puta madre, güey? Huele a cebolla. Ah, sí, 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 eso. Ah, sí, huele a cebolla. Sí, huele a cebolla, gracias, tío. Confirmado, Zafiro huele a cebolla. No seguila ahí. No, no, no. Está muy bueno, está muy bueno. No tiene nada que ver, puta madre. No fuera... Ay, no, ya no. Ya me voy a poner. Bueno, pero nos llegaron, ¿no? David, cálmate. Una. O sea, a mínima nos llegó la de nosotros. Nos llegó la de nosotros, la nuestra, sí. Sí, 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 sí. ¡No mames! Ah, entre dos, pichos. ¡Ataque! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, David, ya, por favor! Entonces, a mí también me las dieron porque usted dijo, tío. No, no, no. Yo nomás les dije de nosotros, de los ataques de David. De la mía, ajá. Entonces, Call of Duty, la tag, ¿verdad? Sí. Sí. Chali. Son los famosos. ¡Ah, chingos! ¡Ay, la verga, se sumó! Díjala, 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 díjala. Este poquito lleva el fuego, la lleva, toma. Lleva, toma. Lleva, toma. Lleva. Dale. Que van a decir que somos unos revoltosos. Lo pagamos. Lo agradecido, güey. No, para los agradecidos no somos. Eso sí, no somos. ¿Qué onda, ran? No más nos gusta decir pendejada, ¿no? ¿Eh? Ajá Nosotras hasta para suerte Vamos a ir, nomás nos llegan por 10 Ponce Dilo, perro, dilo Ya perdimos, siganse riendo Ya lo dije, güey Ya lo dije La verga Un güey que se hizo 3.3 de Kaidi, güey ¿Te acuerdas lo que escribió? Ese güey fue, ¿no? Sí A ver, di, verga Ya lo dijo Hasta otros, hasta para sortear Qué mamada, güey La única banda de verde siempre Un biche renacuajo, ¿no? Un viejo, un viejo lesbiano, así literal Ya se me había olvidado lo del lesbiano Se pasó de verga ese chamaco, güey A ver Este pendejo Hashtag, ni lo vi, ni me levanté para verlo Pero hashtag sorteo Güey, son unas putas mierdas, güey A ver Qué triste No, señor jesucristo ilumina mi camino No pasa de verdad los dos, güey Si nada más usa su teléfono para verte Y el otro, el otro amigo Es un amigo o algo Verga, güey, neta, qué mierdas son A ver A ver, qué tal Verga, güey, qué putas mierdas, güey Neta, dios, perdóname Lo escribieron nomás dos No de los diez Hijos de la verga Güey, qué putas, güey Son unas putas cacas, güey Neta, güey, neta, güey Es un rebaste No, yo también No, pues no No pudimos Güey, no pudimos O sea, pasan brincando Si no se hubiera escuchado Si no, 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 no Nos negaban como amigos, eh Nadia O sea, por qué Que estaban viendo No, porque Diciendo Ah, no No, no Ah, no Skipper, gracias Lo decía, gracias, bienvenido Mi querido Randy Gracias por los dos meses, papi ¿Cómo estás, padrino? Bienvenido ¡Uy! ¡No! 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 ¡Hijo de su puta madre! ¿Cómo va mi delta? ¡Bien, güey! ¡Chingón, chingón! ¿Tú ya me regalaste betas? ¿Y qué fue? ¿Cómo? ¿Tú ya me regalaste betas? ¡No! ¡No, no! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Pero otro sorteo en Instagram! ¡Chequen a tu nada! ¡Vaya, vay! ¡No me vas a su puta, vay! ¡Vaya, pues el chasis se le sobraron! ¡No me vas a su puta madre! ¡Oye! ¡No te asomaron! ¡Yo se lo veo! ¡Las acabó vendiendo en 100 baros en el EVAL! ¡A la verdad es un chucharu, eh! ¡Perra madre! Y ahí se van las posibilidades de ir al Codnex el siguiente. ¡A la verdad! ¡Ni visa tengo, güey! ¡Ni visa tengo, güey! ¡Ni visa tengo! ¡Ni visa tengo, dice! ¡A la mierda en ese, güey! ¡Che culo, güey! ¡Con escopeta! ¡Ay, mira, perro, güey! ¡Es un cabrón, güey! ¡Como, como el Codnex, ¿no? ¡Que sí! ¡Verga, tres copetas, güey! ¡Culón! ¡Vero, como si, pero no me voy a dar mi visa! ¡Ay, corre, güey! ¡Pero ahí nos vemos! ¡Ay, que me aprueben la visa, güey! ¡Pero get on my lobby, güey! ¡GETON MY LOBBY! ¡GETON MY LOBBY! ¡GETON MY LOBBY! ¡GETON MY LOBBY! ¿Por qué? ¡Los 200 shots! ¡Los 200, güey! ¡Se vio emocionado, güey! ¡GETON MY LOBBY! ¡Vere, a ese no me las has! ¿Ese KUMO? ¡DUES QUIER MÁS, tío! ¡GETON MY LOBBY! ¡Lo siento, champ! ¡Ya! ¡YES! ¡AH! Son unas basuras eh Mira y el que tiene dicen que... ...dada que ir a jugando Codwee ¿Tú no vas a clasificar por qué Paquito o qué? Me dan una invitación y te la vendo Paquito A Paquito, a Paquito de uno Me la lloré cuando me bajé putisima Si, tremendo marranote wey Yo quería que fueras empezando como borde al tobogán o qué? No, a lo menos que a Chalote wey Hay que ir a salvar Paquitoes Marinas tío este año Vamos, cuando quieras wey No, Paquitoes Marinas Te diría que invitar a unas amigas pero estás cagando No le... no vamos a decirle a... Ver wey No, si le voy a decir wey Cómo no, cómo te ves Yo ahí digo... ¿Sabes qué? El teléfono wey, antes de ir No sé qué verga, ni permiso te van a dar No, déjate de llamar Wey, más permiso Hola verga Claro que no te van a dar permiso wey Hay una wey en la pinche esquina A tu izquierda, Paquitoes Muy caro Tú ponle fecha gordo, yo voy contigo wey Verga, ahí está ese wey Tío, pero no Ok Pues Jata que si van, lo bueno está intentando Son tortugas, son tortugas, ¿no? Vacas marinas wey Son tortugas marinas wey Verga, no entiendo wey, así lo entiendo Pues vacas marinas wey No, 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 no Está bien wey, vamos por favor Son tortugas, son tortugas, son tortugas Quiero ver putas Jata que entiende Quiero ver putas verga Putas vaquitas marinas Las putas vaquitas marinas Las putas vaquitas marinas las quiero ver wey Y las quiero salvar wey, las quiero salvar Ok, vamos a ver vaquitas marinas Dicen si no vas a salvar a poli Ya sabía que ya descubrieron mi plan wey ¿El plan wey? Take me to, take me to attack Take me to attack ¡Qué pedido es! El traje del tercer piso hacía un antro marchado al ver Sin playera wey Sin playera wey Y esa mamba negra que fue Hay una serpiente, una serpiente, una serpiente Se vio aquí una serpiente Ya no hay respeto por la gente Los voy a quitarse Oye, déjame la tienda Con la que me diste Una chunada Está buena Ah, la virga, güey O sea, es mamul ¿Me lo pegó? No soy macho alfa, pero En B, en B No es burdante, se arregla todo, ¿no? Ah, mis balas A la virga, se vio esta cabrón, ¿eh? Controlando, bravo Es la virga, se vio esta Uy, ¿por qué nadie le dispara? Ah, hombre ¡Suscríbete! ¿Se levantaron? ¡Vamos por B! ¡Vamos por B! ¡Están capturando A! ¡Están llegando por el VAR! ¡Muerto uno! ¡VAR 2! ¡VAR 2! ¡VAR 3! ¡VAR 3! ¿Cómo hizo eso? ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos Bravo! ¡Hay un puto sniper hasta atrás! ¡Hijo de su perra madre! ¡No se ha movido de ahí el perro! ¡Están hasta la izquierda güey! ¡El puente los pueden ver bien! ¡A la verga este güey! ¡Qué pedo! ¡A la verga este güey! ¡Tenemos A! ¡Tenemos A! ¡El mismo Leper sigue captando! ¡A que la verga! ¡Aaah! ¡Caca que salgo me cae una puta granada! ¡¿Dónde estoy güey?! ¡Aaah! ¡Controlando Charlie! ¡Comenzando la captura! ¡Otra granada aquí! ¡Veste a la verga güey! ¡Sí! ¡El que eres gordito güey! ¡Te cacha todo el...! ¡Está ganando su hitbox! ¡La Hitchbox! ¡What?! ¡Nooo! ¡Otra granada güey! ¡Vete a la verga güey! ¡No mames! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Mira por ese puto campero de cagada! ¡Está al puto fondo del mapa! ¡Ve esa mierda güey! ¡Ese puto sniper güey! ¡Ya me tiré hasta la verga güey! ¡Me tiré hasta la verga! ¡Hasta la verga güey! ¡De ahí no se ha movido! ¡Yo lo he matado un chingo de veces güey! ¡Otra granada güey! ¡Ya se traba el juego! ¡A mí también güey! ¡Ya se traba el juego! ¡A todos! ¡El chaleco! ¡Sí cabrón! ¡Sí sí sí! ¿A actualización de drivers? ¿Puedo actualización de drivers? ¡No! ¡Buenos ataques! ¡Bueno bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mamadas! ¡Qué pedo con el spawn! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Ah! ¡Ya allí! ¡Tenemos que quitarme todo! ¡No! ¡Ya vienen dos juntos güey! ¡Espérate! ¿Te salió tan propio? ¡Sí! ¡Me sacó a todos! ¡Ah! ¡La verdad sacó a todos! ¡No! ¡No te mando tu código para ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te va a llegar eh! ¡No te tarda mucho en llegar güey! ¡Aguanta! ¡Aguanta papi! ¿Ah? ¿Quieres hacer un granado? ¡No! ¡Normal a la verga! ¡No mames güey! ¡Se maman güey! ¡Mmm! ¡La cantidad de granada! ¡No! 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 Yo la bajé, tío, no mames Oh, tú David, la mira se llama Prisma Tech X4 Está bien vergas esa mira David, dale para atrás David Ah, ya Esa tum tum Está buena, pero igual para largo alcance Digo, para corto alcance, luego sí te ganan bien gacho Sí, ah Ahorita yo ando usando la de abajito, la Hollow Scout Está buena y apuntas más rápido Yo la que es 1.25 nada más Sino que muchos andan usando Es como una bolita Como tú, papi No me digas así, tío Qué puta madre Hombre Hombre Se prende o qué Pero Uy, hijo de su puta Ya están para invitarlos Ya, ya, ya Ah, el tociner Yo creo que Últimamente me he estado quedando sin balas Y no te puedes unir, profe Ya soy Ya soy Ah, acá ya Y falta La Amex Algo así Es la De la MX3 De nivel 35 Está mejor Lo dime es Ok Ah, chico El tío El tío Te digo que las buenas miras las tiene el XM4 Pero piche nivel 35 A ver, a ver, puta Como cuál, David A ver Pues o sea, para la Mames La ¿Dónde muteo? Ah, es un sonido Volumen general La Merlin Mini, por ejemplo Nivel 25 del XM4 Mezcla sonido de foul Solido de altavoz estéreo Manooral, silenciar La Punto Micro Otero Nivel 15 del XM4 ¿Dónde muteo? Ya en el obvio, ¿verdad? La Merlin Mini La Micro Otero ¿Qué otra? Parece el Wesley Snip Sí, un airecito, ¿no? Arriba dice Chad Boss Acá Canales Chad Boss ¿Qué otra? ¿En dónde dice? Eso me cago En modo En mando Que en teclado Lo digo por experiencia La verga Este Black Ops 6 Está muy roto el lane ¿Y no que lo habían nerfullado? Yo juego ¿En dónde dice? Ah, deja ver ¿Qué clase está usando? ¿El? Canales El Chotty El Chotty El Chotty El Chotty Posa abierta Ah, ya Cargador ampliado Long Barrel La Merlin Solo grupo Ya, ya, ya Vertical Forgrip Stock balanceado Pum, pum Entonces tengo que subir De nivel a M4 Wey XM4 Ajá A ver Que huevo Mj Ajá Y ahí lo espero ¿Entonces ya estamos? Ah, nos falta el tío ¡Tío! Están por agua Dice el verga Ah Bueno Break de agua ¿Qué no? ¿Qué onda? A mí soy Killer Club ¿Cómo van a venir? Barracones Aquí no hay nada Aunque tengo Una jocante Ya, ¿no? Di mi nombre Tres veces Sacar carrito 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 UIV Y El helicóptero Que sale La verga No mata Ni madres Así A unos así ¿Dónde se le cambia? ¿Se le puede cambiar El skin? Me imagino que es acá atrás ¿No? Armería R Estéticos Verga Es nivel 3 La XM4 Wey Chinga tu madre Wey Y son 46 niveles No se puede el camuflaje ¿Y por qué hay algunos que traen? Porque compraron la versión Mamalona Me imagino que sí Ya no tengo un nivel 40 Sí, porque no me da El cuerno No el 46 ¿Qué onda, mi López? ¿Cómo anda? La preorden Ah, ya Y el Pichivan El que se fue a tomar vino Con sus compañeras Del padre Sí, porque aquí no me deja Pichivan, wey Chales, wey Eliminar Amuleto Te vayan a salir los huevos De la tanga, compadre Nivel 21 ¿Cuántos niveles son? No puede ver No, no 40 Aquí tengo un compa peludo también Que le gusta el padel Y ufa Trae minifalda y tanga Entonces Tengo que subir la XM4 Para que desbloquee miras Para la AMES 85 Para todos los R's Ajá Para todos los R's Ok, entonces voy a subir esta mierda No, creo que no Mi querido Restored Hasta que salga el juego completo Vas a poder usar los skins De esa madre Que yo sepa ¿Para qué arma era? Ya solo toma vid, no dile algo No, mames No, cada vez que lo mire yo Con esa madre Le voy a hacer así Así Quítate esas mamadas, wey Mejor una tecate azul, wey Una tecate laia, la verga ¿Qué son esas mamadas? ¿Qué pedo, wey? Pinche Iván Y de seguro De cruzar la piernita, ¿no? Ah, que hijo de la chingada Hijo de la bebé Ah, la madre ¿Ustedes ya lo están probando o nada? ¿Cuántos veces tiene el juego? Pinche tío, se fue Por agua Lo va por agua al pozo, wey Se mama Se mama Ah, bueno Ya de pérdice eso, wey De pérdice Ah, pero me dejé Vamos a quitar el chat de acá Porque Que es lo chido Ahí Ahí mejor, ¿no? Vamos a ponerla Toma Dos Y ahorita va a ir al pozo Ahí La va a filtrar Va a sacar hielitos Y se va a esperar Puedes comer Vergel Que está poniendo Pinche Tony Es pendejo Es para cuando salga El juego completo, carnal No es para el evento Los barmeas Y cuando ya salga Digamos Warzone Ya los puedes usar Si es que no tienes el juego Pues me voy a volver El líder De mi gimnasio De mi casa, wey Ah Hay puro puñetón aquí ¿Ese en algún momento Te lo dan? El de especialidad Porque no hice A ver, déjame preguntar Ay, pues soy chingada Madre Había muchos pedos ayer Si me está gustando el gotito Pues sí Está bonito Está bueno, está bueno Va No, no, no Bueno, la mente Tuvo que había llegado un correo O tuve que ver Te dicen ahí Te dicen en el correo A ver, voy a la página Fuiste aceptado Para la weá ¿Cómo se llama la madre esa? La página Nois 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 Cuando quiera Sí Nois 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 Marrano Esa es la verga Esa es la verga Yo pensé que no estabas ¿A poco sí, pendejo? Ah, la verga Eh No mames Güey Yo supuestamente le había dado a play Y no me... Güey Hola Eh, a ver Ya, tiene que ser el mismo color Y va, va, va Perfecto Scott Baby Baby Ay, Eddie Ay, Eddie A ver tu cañonzote Eddie Oye, pero... Oye, pero... 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 Me dice que vuelva a aplicar, güey Ya apliqué Y no dice nada más Ah, sí Se queda así como que buggeado Dice apply Ah, ok Tú me pícale Tú repícale A ver si ya te metió Tú pícale Me pide la cuenta de Paypal nada más Y hacer a Griezmann y ya Ah, chinga Ah, chinga Sí, ya Fija tu correo primero mejor Ah, ok Igual ya te aceptaron Va, va a entrar, chico Ay, hijo de puta madre Un perro de medio en la... El correo En octubre, güey En la verga, ching Ah, la verga ¿Qué pedo? Va recargando Que chinga Tu madre Un güey Trae mierda Un güey ¿Qué pedo fue el 4? ¿Sí? ¿El TBT? No sé, quiero No, trae mierda No, es que tan rápido Ya traen, güey Ya, ya Ya sale Aquí, güey What the fuck? Sí, güey No, no, no 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 Sí, el Indowars También ¿Sí? Sí Pueden ver en el killcam si los mata ese güey Y vean como se le pega la mirita No, carnal Ya no tienen esa opción Hijo de su puta Mami, peló la verga Padrino Reconocimiento activo No, ya no Sí, no Sí, pero ya En colon Usted ya no tiene la opción de pantalla No, no, no El modo de warfare atrás creo que todavía lo traía Güey, qué mamadas son esas, güey Oh, corre, 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 corre Corre, corre, corre No hay un plan Hostile detectado Baja confirmada ¿Cuál es el incertidumbre? ¿Cuál es el incertidumbre? Indowars y el TVC, TVTS ¿Qué es el incertidumbre? ¿Cuál es el incertidumbre? Ah, hay otro tirado, hay otro tirado, hay otro tirado ¿Dónde va? ¿Quién me sentaron ahí? ¡Mamolo! ¡Buena! Me mató el TBT, vamos a ver Yo vi que se le fue la mira No, yo no se pago No, no, no tiene A mí me empezó a seguir a través de la pared El Indowars ese sí, siento que sí trae full cagado No Con cuidado, bien, con cuidado Métela perra Perra qué pedo, güey Eres un mano la atraviesa, maldita la su puta madre Güey, a mí está aquí Ah, mames, güey ¿La vera qué? si van por la derecha tuyes aqui salieron, escondieron atrás los vatos no le di nada cagadero, buena team no wey, tragan balas los vatos vete a la verga wey, hay uno abajo ese carrito suena bien malo si se quede de lo lejos si, pero los pasos de un vato que esta al lado tuyo no los escuchas nunca esta arriba ah, me cayeron dos wey si wey, pero no se porque me dijeron que subiera esta de nivel wey si, pero que wey hay, son verga adentro, son verga es el hijo de la verga que entro como sin nada wey, le valio verga en la vida va por el rueda principal, por la calle esta un toque ese wey eh se metio? por la main muerto main muerto main ay hijo de su pinche madre toque main ufff son una verga eh son una verga chombo muy buenos para la mira nada mas de nivel 35 que voy a usar con la las emex no? las acmex sexe se llama la da mira ese como si mata alguna cámara mayor es la de la clase de fortano, si, 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 trae armado vadara hira Paquito diles dileségrenme que pedo de elta cuanto te estan pagando en regalias wey mira ajuta lo hice gratis wey lo hice gratis wey jejejej Es un honor estar ahí, güey. Un honor estar con Obrador. Sí, güey. ¿Para qué le decíamos que no? Sí, sí, tío, eh. La verdad. Fue una de las señoras llorando y la verga, por fiche. Hamlo y la verga. Ok, me voy ahorita. Voy a subir esta arma y vemos qué pedo. Ahí está. Ya hay hackers en COD. ¿Hay clip o hay TikTok de esa madre? Se maman. O sea, es mamón. Está en beta, güey. Está en beta el puto juego y ya andan haciendo esa chingadera, güey. Hijo de su puta madre. Mi cabecita de algodón. Grande mi cabecita de algodón. Tomamos la derecha. Voy a crear un satélite. ¿Quién es el pendejo que nos estará moviendo, güey? La verga lo que aguanta ese pendejo, güey A la bestia Ese güey está raro, eh Ahora ya estás inventando mamadas de villas, son mejores que tú, hombre, acéptalo Yo necrón Atacan al VIP, yo entiendo en el parque de asalos Pinche manquito, ya te paré de encima Ay, si te creo Es enemigo el... Su puta madre Ese helicóptero si mata, ¿no? Su puta madre Esa mierda Ya lo tiré Tengo que tirar a otro lado. Mátalo a otro todo. Soy el bien fin, team. Están llegando, team. ¡Corre, lady! ¡Corre, lady! Te mataron. Listo. Me voy a quedar arriba, eh. Habla del chango, habla del chango. Ya saben, ya saben, ya saben. Monkey cage, monkey cage. ¡Ay, pendejo! ¡No mames! Me voy a quedar aquí, me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí, me voy a quedar ahí. Aquí en la tienda de campaña. Va uno al fondo. ¡Dos al fondo! ¡Dos al fondo! ¡Dos al fondo! Yo ando por la Lestil. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Uy! ¡Hijo de su puta madre! ¡Muy! ¡Uy! ¿Qué hubo?! ¡Mande el U2 AD de respuesta! ¡Ah! ¿De dónde salió? ¡Muerto, ropa! ¡Muy! ¡Rotísimo! ¡El S madre! ¡Cosa me! ¡Muy! Aquí, aquí. Cayó, cayó, cayó. Listo. Otro por allá. Ya se metió por aquí en medio. Muerto. No dejaron a su VIP, chavales. Ven a Paquito, no sé quién haya sido. Por el medio. Por el medio. Por el medio. Por el medio. Están llegando todos, ahí vienen todos. No, me mataron. Te los dejé un toque, güey. Se fue que me mataron. Ya con eso le sacamos un chingo. No, no. No. No, está en medio, todo el cagadero. Ahí se le pide la vela, eh. Atacan al VIP. La ataca en el Patreon. Tirado. A chingar su madre al VIP. Está lagando. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No mames. ¡Qué raro! Soy el VIP chaval, me quedo aquí atrás, eh. Qué raro que, hasta que no vea. ¡Ajá! Me estoy buscando por rino como un perdedor. El VIP ha caído. Dale, 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 traigo carrito, traigo carrito. No, pero no tiene carrito, pero me parece. Chingue su madre, vámonos. Traigo, eh... A la verga, me lo tronaron. Qué verga. ¡Ahí viene, profe! ¿Qué lado, güey? ¿Izquierdo? Mayday. Chingue su madre. Atrás, ya, ya viene. Venga, tan chaval. No me dejaron hacer nada en este, eh. Nomás cuatro mapitas. Ya no me dejaron nadie para aquí. Nosotros. Uh-huh. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Muy divertido. ¡Ese es mi arma, güey! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum! ¡No, dulu, cago! ¡Dun, lol! ¡La, mamis! ¡No! Vengan, ya se se callen, güey. No hay parte cuando hay un vuelo así bien raro que dé que ir. ¡Ah si soy! ¡Ah! 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 Ya tengo el cargador ampliado, se lo pongo a mi M4. A mi se me da con ampliado uno, nada más con el uno, o sea. ¿Ya tienes balitas suficientes, güey, aunque sea? Sí, 30, cabrón, métela, a ver. ¿Ya con eso te da chance? Ah, no, no, ¿tienes 45, güey, no, no? ¿45 balas? No, 30, cabrón, 30. ¿El AM? Ah, ¿cuál es el AM? No, estoy hablando de la XM4. ¡Ah! ¿También, güey, 45? No, me da 30 la mamada esa. ¡Ah, chinga! Con el ampliado uno. Bueno, me estaba dando 30. No, 45, güey, con el ampliado uno ya seleccionado 30. Tengo 45, perdón, 45, 30. Google está ahí, pero está bueno, está decente. ¡Aly! ... ¡Suscríbete! No, 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 no. Estás mamón. ¿Qué es esto, güey? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me he ganado Puta madre Uno y uno Bien robado Ya vieron ese que esta dando vueltas Ahí el cuerpo Esos soltazos Si quieres Puta madre Claro Ahora ahora Ya soltame mi bracito No pinche gordo No me lo dije a mi we Porque hice mal el Sly Cancer Me mataron Estas mamas Estas mamas Estas amas Estás jamar Estás mamas ¡Es ratillo! Estás mamas Estás a Dios Estas minimum No Güey, por dos. Güey, pues estamos ahí atrás. Nosotros los agentes supuestamente va a salir adelante, ¿no? Todos me salieron por detrás. Todos. Perdimos, dices. Ese güey trae cinco perks, ¿por qué? ¿Por qué trae cinco...? Ah, ya. Ok. Ya, ya, ya. Trae tres iguales, ¿no? Y se puso el extra más el... Ok, ya. El máximo. Ah, sí. Ah, ya subí de nivel aquí en mi pinche Pokémon GO, güey, a huevo. Ah, mire. El parecer son veinte solo de las armas y hay varios, ¿no? Cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, creo. Ajá. 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 Ya vi, ya vi cómo está el pedo de esos perks, güey. Ajá. 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 Hijo de perra, me escucho el... Deja de tragar, perra. Cada partida estás tragando pinche voladora, güey. Ya no vas a decir que por mi culpa pierden, ¿no? Claro, tú estás ahí con dos pinches. Hace rato nos regalaste tres pinches. Son las alineantes. A ver si perdimos, güey. Si mataran a la chula de mangos, no, güey. Para nada. Ey, ey, maldito, ¿no? Chinga. Soy JP, me va a meter aquí en el cuartito este, perrón. Cierro la puerta. Mira, si tan solo le pegara el pinche sniper meco ese, sería otra cosa, güey. Te pego y no mames ni las placas de rojo, pinche mamá. Sí, meco. Sí, pues, sí. Pues cámbiate de arma. Si no das una, pues mato una que sí mate, güey. Mato más que tú, hijo de la verga. Sí, cállate. Sí, pendejo. Es que tú traes pinche mamá esa que apunta por ti, güey. Sí, güey. Sí, sí, sigues llorando, güey. Ya lo nerfearon, ya que ya lo nerfearon, güey. Ya lo nerfearon, ya deja de llorar, maricarmen, ya, por favor. Ponte más teclado, pues, a la próxima vez. Sí, no quiero usarlo, pendejo. Ahora, 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 espérate, 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 espérate. El peor está mentira. Vamos entrando, profe. O no sé quién sea el... Soy yo, soy yo. Ya no tengo escudo, ya no tengo escudo, güey. Te puedes curar con la G, con la G. ¿Tire, tire, 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 tire? Ahí van entrando, ahí van entrando, ahí van entrando. Ah, ahí fue el... Ok, me estoy curando, chavales. Tiro tropi. Tiro también... Porque es moné enfrente de alguien. Y tiro también esta madre. Yo habí de respuesta. Vayan con el MVP, vayan con el MVP, con el MVP, con el MVP. Yo subí, yo subí, 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 subí. Ah, eran dos con el MVP aquí. No hay pedo, no hay pedo. Aquí los aguanto. Eso, pincho, profe, dígale. Se la pela a los... Venga, profe, le pongo otro sojeo. Dale, dale, pómelo, pómelo, güey. ¿Qué es todo? De nada. Cuidado, güey. Buena. Se la peló, güey. ¡A la verga! De nada. Ay, profe, el helicóptero. ¿Dónde está? Estoy disparando atrás de ti, atrás de ti. ¡No, me tiraron! ¡Ah! Sigo vivo, sigo vivo. ¡Qué verga! Tu madre, güey. ¡Atrás, profe, atrás! ¡Cuidado, vex, cuidado! ¡Cuidado, tu madre, güey! Buena, team. Eh, va apuntando el MVP. Tirado. Buena. Buena, Paci, VP. De nada, mi pinche sniper. Mediocre, que no hace nada, güey. ¡Qué cagas! Está cagando la verga, güey. Visualizando objetivo. ¿Tú te tocó el verga? No, Paci, tú no, Paci. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sale, Paci! ¡Mediocre! ¡Viene por mí, chavales! ¡Cúreme! ¡Bienvenido, profe! ¡Sí, córrela! ¡Córrela! ¡Córrela, mi niño, cúrela, mi niño! ¡Córrela, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dentro, dentro, dentro, dentro! ¡Soy adentro, soy adentro, soy adentro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Restaurante! ¡Aquí va a romper! ¡Tiena, tiena, 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 tiena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ai, mué, mué! ¡Se la pelaron, güey! ¡Se la pelaron, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya sé, güey! ¿Por qué se van derechos? ¡Aquí está el pinche, eh! ¡Mi pinche, güey! ¡Córrela, maíz! Ok, ando bien, ando bien, ando bien, ando bien. ¡Mi pinche va corretando, mi pinche! ¡Ja, ja, ja! ¡Veiga, chavales! ¡No, me tiraron atrás! ¡Me tiraron, me tiraron, me tiraron a mi niño! ¡Me tiraron a mi niño! ¡Mátalos, mátalos! ¡Si me puedes levantar! ¡No, la verga, no! ¡Wey, es en serio! ¡El banto ni me había visto! ¡Van tres por atrás, bueno, me morí, eh! ¡Protéjanos! ¡Yo soy el MVP ahora! ¡Mierda, mía! ¡Mierda, mía! ¡No, güey! ¡Buena! ¡Mierda, el paquito me lo robó! ¡Ah, hey! ¡Cérate aquí, baby! ¡Ahí te sirve, profeo, güey! ¡Ya llegaron todos! ¡Llegaron todos, VIP! ¡Claro! ¡Eso, güey! ¡Va atrás, atrás, atrás! ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¡Pero qué llamas en los cinco, pues, pinche gordo! ¡Sorten! ¡Me hicieron bukkake! ¡Buenas, buenas! ¡Cuántas veces han matado el MVP, marrana! ¡Rermano, murió! ¡Nos cinco, güey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Salvé, baby! ¡Mierda, vamos a salvar! ¡Porque no vales verga! ¡Sí, salvé! ¡Mierda cómo estoy vivo! ¿Verdad? ¿Dónde uno? ¡Verdad! 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 Buena, buena, buena Chiste, ¿lo chingaste? ¡No! ¡El VIP! ¡Mantenga de descanso! ¡Nuestro VIP fue eliminado! ¡No sale VIP de ellos! ¡No se mueve nada, güey! ¡No sale VIP aliado en el lugar! ¡No sale VIP aliado en el lugar! ¡No sale VIP aliado en el lugar! ¡No sale VIP aliado en la espina! ¡No sale VIP aliado en el lugar! ¡Eip! ¡Déjame... Digo! ¡Aaah! ¡No se armamos, güey! ¡Qué enemigos! ¡Que caiga! ¡Ocila a la vista! ¿Por qué no se ve nadie de los del otro equipo? ¿Dónde está el radar? Deja de hacer el paro ¿Dónde está? Me tiraron de todos esos güeyes ¡Madre! ¡Va, va, va! ¡Va rotisimo, va rotisimo! ¡Valta 1 point, 1 point chaval! Y con su perra madre y su mayate ¡Buena! ¡Buena, chaval! ¡Buena, chaval! ¡Mira, chaval! ¡Mira! ¡Mira, chaval! ¡Mira, chaval! ¡Mira, chaval! Porque hay unos que lo jugaron antes y no... Pichos malos. ¡Pichos malos! Ya está tóxico, ya está tóxico. ¡Alto poquito! Güey, las armas tienen 44 niveles, chinga tu madre, Hatake. ¡Sí, güey! ¡Qué mamadas! ¡Mamay, se levelan como si también sías de ruedas, cabrón! ¿Y si matas dos por partida? No es cierto, David, no es cierto. Soy espejo y me reflejo, culero. ¿Qué pedo es? ¿Qué hablan? Botellita de jerez, le voy a decir. ¡Qué putado, güey! ¡Hombre, mi pinche gente! ¡Por eso, David, dame un código! Así que te sobran. O lo rifaste todos en tu streaming. No, eso es que no más, level 2, güey. No, eso es que no más, level 2, güey. No más. Te lo desvamos. ¡Ay, señor! Yo no soy yo con mis celulares super. ¿Qué pasaste de verga, güey? No, iba a decir otra vez así. Vamos a ver quién es. ¿Qué le puse? El cañón de... El cañón es el punto caliente. ¡Buenos filtros! Mira, hay 10 tolitos así en baros en el NEPA. ¡Ah, es triste! La cena, güey. El cañón es el... ¡Uy, cabrón! ¿Dónde está el finche sniper, pedorro? ¿Y esos qué, verga? Pues si tienes que estar en el puto punto, verga Soy alrededor, pendejo, cubriendo Si muerto vas a salvarme, ¿no? Claro Vas a decir, no me lo mate No A ver, tan buen de armas no tienen los stats O sea, eso no dice pues, dice nada más que aumentan el daño a las piernas No creo que va a apuntar el 3 años No, hijo de ese perro, hombre Porra, salí medio del todo, siempre las cago, güey Tom bien, sí, de Chilpancingo en el Arena Breakout Tom, Tom Es el único verga que lo juega, güey Easy money, bro Es el Easy money, güey, cagué de rica Es el Easy money, sí, fue gol, fue gol ¿Cómo ves, güey? Me ganó Pepito Gamer Susmille Politécnos 2, güey Güey, es increíble que alguien juegue más como que Zafiro en Chilpancingo, güey Eso es lo que a mí me sorprende, esa mamada, güey, que alguien le ganó, güey Es que no puedo utilizar mi team, güey, donde tenga mi main skill, pero cierto, bro Es que traía el Shadow Ban, pero en mi cuenta Prefiero usar otro Güey, son unas putas mierdas, güey, laner Yo crecí viendo los hombres A la mierda Me gusta uno a la verga Yo crecí viendo al tío, al Tumtum Nos fuimos educados por... A la, al carro, a la, güey Eso me enseñaron ustedes Lo que es de... ...es un poquito de mis peces ...es un poquito de mis peces ¿Aprendieron lo bueno, crees? ¿Qué? ¿Cuál es bueno, güey? ¿Cuál es bueno, güey? Es que tienes lo bueno, pinche Tú, mira el otro estúpido también Hablando de sí, pendejo también Tú que tienes de bueno, aparte de tener pendejo ¡Ugh! ¡Qué es la puta madre! ¡Mátalo, pinche! ¡Uhh! Pinche al hombre humano en primera ¡Mátalo! ¡Mátalo! Digo, ah, qué chulo Si traen pedo Si traen pedo Si yo soy así es su culpa, güey No creo Ahorita sí, puro chiste lo que hace ¡Punto a caliente, identificado! ¿Pasenle un diccionario? ¡Pasenle un daño, güey! ¡Pasenle un daño, güey! ¡Es carnet! ¡Es carnet! ¡Es carnet! No apunta muy lento Tú eres lento, peor, man Si le tiran el punto a caliente ¿A poco sí, mi pendejo? ¡Están todos ahí en la torre, eh! ¡Están todos ahí, güey! ¡Están todos ahí, güey! ¡Veas a la... ¡Aro! ¡Sí, viene nos hagan a mi, bro! Por eso me gané ¡Aro! ¡Me la vio, güey! ¡Dejame hacer clic aquí! ¡Pasenle un tsunami! ¡Pasenle, güey! ¡Pasenle, güey! ¡Pasenle, güey! ¡No, güey! No wey, voy a revisar wey, tengo input lag Wey misteriosamente perdió y se le fue la luz varios días en internet no? Ah claro wey, la luz fue lo de los ojos Ajá, de la arma wey La luz es larga wey Hola, hola, hola A la verga, por los barracas barracas Son unas basuras Somos A la verga, no me acuerdo A la verga 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 Se rompó el internet Se rompó el internet A la verga De eso le dile al equipo de diseño que está ganando de A la verga De esa pierna en las olimpiadas A ver equipo de diseño Alan No me voy a ponerle hacia mierda Se rompió contra los... Yte Yte Eh, ya Eh, por favor ya Ite Yte Y ehe Un jardín No viene Yte Pues Ui A, por favor ya ¿No cayó? Si juegan el Zyber y yo tengo mi play, tengo algo con captura, a ver... ¿Sabe quién sabe cómo, tío? Ay, güey... ¡Oh, mamá, hombre! ¿Pero si vas a rifar las tetas? Estoy con la duda de que... ¡Oh, mamá! ¡Sí, me mataron! Güey, lo decía bien a la... ¡Así es bien que todo! ¡Yo soy la verga! Esta formación no falló, bro ¡No! ¡Sí, es mamón! ¡Mira, tío, tu puta madre! ¿Qué es eso? Es con K, ¿no? ¿Su nombre es mejor? Ah, no, es que no me acuerdo Un minuto de atrás de T. Da, están sacando, sacando mierda esos huevos... ¿Qué pedo? Ya perdieron, pai Gracias, gorgon Ah... Están moviendo todavía a dar una torsión clásica No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya está trabajando el equipo de diseño y a mí no puede ser... La vera. Jeje. No, no, no. 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 Saca mamadas ese güey o qué... No sé, esa cabrón. Oigan, no llevan aquí güey. Llevan 30 aquí. Tienen todo el panquito. Sí, vamos a perderte, man. Así es. Bueno, no, 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 no. No es fácil concurrarnos de la gente, tipo. Uy sí eh. Es el ganador de zafiro que nunca llegó, güey. Oigan, no se murió a su derecha ni tenía uno atrás. La verga Aquí se suspan wey Aquí al lado wey Al lado de esa mierda wey Dale al puto C Ahí están metidos wey Vamos por atrás, güey. Se viene por acá con la derecha. El siguiente va a ser el clave, team. A ver si se los vemos, ¿no? De nada, team. Ya ni parpadeo. Me voy a echar la firma, güey. Ah, es que sí es muy bueno, güey. Ah, la verga. Mira que me pasó el otro. Burlense, burlense de esas vergas. No mames. Está lloviendo, güey. El perro, güey. Vete a la verga. A ver, team. Creo que el equipo de diseño ya me entregó. No. 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 Resulta la idea bien feo Pobre tuviste Osea mamo no murio el hijo de su puta madre No se porque nos pusieron a nosotros Ese piche, ese piche vergaso de agresis que wey Asi mero Asi mero que viste La rata cabron Ayudame team, valio verga hay un wey arriba eh Te ve Si ya se metio uno se metió Hay dos arriba de wey Ah que la verga wey A ver A ver Algo se metió en la agua wey Me mataron en V Me mataron en V Me mataron en V Me mataron en V Que mamadas son hechos A la verga estaba aquel hijo de su puta madre Voy por C 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 C C Voy por C 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 C-C 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 C-C-C 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 C-C-C-C C-C-C-C C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Porque no están mal configurados Estoy yendo por la banqueta, perro Ya, al sniper lo mate Pero no, no puede capturar No, no puede capturar Perdemos bravos ¡Ay, hijo de perra! ¡Gracias a ti! No hay lugar, no hay lugar Solo estamos llenos ¡Qué cagado! ¡Venga, perros gastrosos! ¡A la verga, no mandes! ¡Ja, ja, ja! No hay un cagado Jeje, la emotiza ¡Ja, ja, ja! Yo me paso a retirar Ya, güey Ya se va a ir a proteger Eche tu mal gótica ¡Ya te vas! Ya, 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 ya ¿Por qué, güey? ¿A qué te vas, güey? No, te vas a ir a hacer pendejo A la pinche maca Mejor quédate a proteger aquí Y ganar dinero, güey ¡Ja, ja, ja! No, ya, ya Ojalá fuera así Ya, ya Estoy cansado Estoy cansado ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas horas llevas, Jata? Estoy cansado, jefe ¡Ocho! ¡Venga, turroña, güey! ¡Guau! No, pues se hizo un maratón ¡Tuitea, eh! No te vas a olvidar tuitear ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga, güey! ¡Se ponen a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No trabajes mucho, culero ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quiere algo ahí, Davey, por favor? Eso es mía ¿Qué quieres que le diga, güey? ¿Qué quieres que le diga, güey? ¡Fija, tu madre, Davey! Tú prendes una vez, dos o tres meses a la semana Yo este mes te doy la vuelta en horas a la vez ¡Ah, a la vez, a la hora! ¡Qué pego! Este mes te doy la vuelta en horas y te callas ¿Cuántas horas tienes en este mes? ¡Viva Wukong! Así es ¿Cuántas horas tienes? ¿Cuántas horas tienes? ¿Dónde veo? ¿Dónde veo? En Danísticas Time... Time streaming, dicen Y sabe, mira, está tirando ahí Pero se siente, güey, se siente ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Veamos de qué están hechos! A ver, ¿dónde? ¡Fijaos! Lo peor es que ya son pardos Ya son carados ¡Andale! ¡Fijaos! 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 ¡Fijos! 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 ¡Cuál es la segunda parte! ¡Fijos! ¡Ah! ¡Fijos! ¿Y tú? Me la pegó, que verde. Ah mames, yo fui bien pincheing a tu madre. Espera, ¿no se pegó a la verguita, güey? A ver, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se le pide y procuré por sobrar? La verga, ¿cómo sabés que estaba aquí, güey? Mándale a la verga, eh. Ah, me loco, más abajo. Yo no lo vi. Lo derechito a la verga. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? A ver, ¿no? Dice que se enfermó y que le compró medicina y todo el pedo. Y que le pidió que no tomara porque no se enfermara. Le valió verga y que se fue ahorita a un antro, güey. No seas mamo. Güey, le vales verga, simplemente. O sea, le vale verga lo que tú quieras, piensas. Así es. Sí, güey, sí. Además se fue el antro sin ti, güey. ¿A qué se fue el antro sin ti al ligar? Chupar pijas, güey. Esa es lo que se fue el antro. Le pichó que era pija, güey. Se quito a mugrosa para caer No, 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 ya le van a ver el cacahuate Ya te lo demostro, wey Están deschifando papitos de otros lados Wey, que pedo Sabroso Mira, así como me están metiendo la verga aquí, wey Así la están de tener ahorita, wey Se invito a que me están trabajando No, 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 no Ah, wey, wey Wey, a bici Wey, a bici Me invito a que lo... Es que bueno que te animas a matar ¡Paro! Oye, no hemos matado el BDP o algo así Creo que una vez Wey, yo no he logrado matar a nadie, wey Ay, yo en el BDP, wey Ay, yo en el BDP, wey Ay, yo en el BDP, wey Pulsos de reconocimiento enemigos Pulsos de reconocimiento enemigos Pulsos de reconocimiento enemigos Me mataron por detrás, wey Me mataron por detrás, wey Wey, ¿cómo es posible? No, wey Wey, yo tengo ráfaga de datos Ustedes no tienen ráfaga de datos ¿Estás? ¿Verdad que no lo he visto, tío? O sea, se supone que sí, güey, pero eso te me ha avisado. No, no, a mí no lo he avisado, güey. No sé si es de color, güey. Ya eres tú, gordito, del VIP, eh. Ah, ¿estoy yo? Sí, güey. Lo maté, lo maté, lo maté. Me voy a encerrar, güey. ¿Qué le hicieron a ese güey? No, 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 no. Nos vemos, güey. Buenas noches. Dale, güey, nos vemos. Dale, güey. No te la jales mucho que no te va a perder, güey. Me viejo ese y ahí quedó, güey. Accusa la con sus papás. No, yo digo que... Maramán salagó. La Maramán. Oli, Oli. Se avisó, aunque algo visible en la interfaz debería más. No, además a esa madre no la vamos a jugar nunca, güey. Da igual como sea, que avise o no. ¿Cuál? El del VIP, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que nunca en la vida lo vamos a jugar, güey? Cuando salga el pinche juego. Da ojete. Está de culero, pinche humor. El buscar y destruir lo quitaron, ¿verdad? Eso está muy bueno, güey. No sé. Si ustedes pudieran, tuvieran el poder, güey, de sacar un remasterizado de alguno de los Black Ops, ¿cuál sacarían, güey? Yo el primero, güey. ¿El uno? Me enamoró un chingo. ¿El uno? El cuatro era, ¿no? El verde, el todo verde. Donde está la misión del submarino y todo ese pedo. El cuatro es, ¿no? Call of Duty 4, así lo conocí yo, güey. Donde nada más había tres, este, Killstrikes y ya, güey. No había nada, otras mamadas. Verga. Era una chulada, en ese me enamoré machín. Que nada más llegaba el Prestigio 55, ¿verdad? Ajá. Una crucecita de oro 55. ¿No, no es el Warfare 1 o no? Ajá, sí, sí, es el Warfare 1. Es el Warfare 1, güey. Sí, pero de los Black Ops. Black Ops. Ah, ¿de los Black Ops? El dos. El dos. El Black Ops es el dos. Para mí es el mejorcito, güey. Es donde salió la materia oscura. No. No. Era, eran los, estos camuflajes eran de diamantes, güey. En el dos. Estaba el Swarm y el Lodstar. Ajá. El barco. Hijack, ¿te acuerdas? Hijack. Sí, sí, hijack, sí, sí. Ese mero. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo el 1, güey. El 1 sí lo daría perro. ¿Y tú, mi niño? Ándale, ese. Está bueno, ¿eh? Está ocupado. No lo molesta. Sí, ya sé. A la verga, un sniper del lado derecho. Ah, a la verga, me veía. De la tercera. Van por tu derecha. Aquí, aquí, aquí a la derecha. Hay un sniper en el satélite, güey. Lanzando granada. Preciada de B. Preciada de B. Su madre, perro. Perdemos, bravo. Están tomando la zona. Marta en B. ¿Cómo no? A la verga, le falló todo, güey. A la verga. Ah, no se murió, güey. Tomando. Todos los videos que hicimos, ¿verdad? Sí, cañón. Bueno, es que... No, se me acabaron las balas, güey. Hay otro adentro, Paquito. Ah, que surterra, verga. Ya lo maté, lo maté, el pinde. Joder, perra, me quiere pejar. Los snipers en el pinche de esa mamada, la verga. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Gracias, Paquito. Gracias, tío. Gracias, tío. No, no, esa da perro. Pero el UAV no jala, no jala. No, 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 no. A ese güey no le puedo, hijo de su perra, madre. Como que lucen, eh. Bueno, se ha ido del salto. No, 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 no. Perdemos B. ¿Yo saben qué sigo esperando? Ay, me quemó esa mierda. Madre. A ver, ya me ponte, güey. Güey, no le gano ni un tiro a este hijo de su perra madre, güey. Güey, me mató a mí también. Ya vi, ya vi, güey. ¿El Dark? Ajá. Ah, sí exploté un barrio. ¿Barros? ¿De dónde? Arriba. Sí, va, el huevo. Otro verga, güey. Cruzando, cruzando, cruzando. Ay, puto sniper, güey. Hijos de su perra, madre, güey. No se mueven ahí. Ahí va otro por la derecha, tío. Tío, verga. ¿Cómo sabe, güey? Sí, te lo chingaste, ¿no? Sí. Otro en vez, otro en vez. Otro en vez. Muerto, 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 muerto. Me mataron por la... Hay uno capturando a B. Uno. Muerto. Muerto, muerto. Vana. Tienes que quitar de cerca de tu chayuno. Por atrás, ahí uno. En costales, no lo que pasa. Güey, me caí, güey. Paquito atrás de ti. Paquito atrás de ti en los costales, güey. Gracias, 22 meses. Venidos. Ahí lo mataron. Muerto. ¿Qué onda, cuervo? ¿Cómo andas? Bienvenido, padre. Ay, se cambia de arma. Se cambió. Hijo de su perra, man. Ay, culón. Atrás de mí en B, güey. Se los pasó uno. Muerto, muerto. Ya, ya, muerto. Están en A, güey. Perra, güey. Me hizo, me disparó, Dios, parándole, güey. La resistencia al estremecimiento. Qué perra. A la hora. Van a estar acampeando el otro pinche lado. Ay. A ver, ¿con qué me ahogue, güey? No, hay un cazo ahí. Están tomándose. ¿What? Si le estoy apuntando desde antes, pendejo. Ay, perro. ¿Por qué esa puta mierda, güey? Uy, qué pedo. Uy, en medio en B hay gente. Son frente. Oh, la verga, salió por atrás, güey. Ahí viene. Todos en los sacos. Dos paquitos. Dos paquitos, dos paquitos. Dos, dos, dos. Nada, no estamos. Vamos. ¿Dónde están estos vergas, güey? Están campeando todos los snipers, güey, atrás, güey. En el postal de saco, güey. Están ahí pendejándome de puta madre. Se quedaron a perder, güey. Se salió como pinche rata, güey. Atrás, eh. El lado izquierdo, ahí, tío. Vienen dos. Son dos, son dos. Me mataron por la derecha, güey. Uy, ahí te va a asuntar uno arriba, el de arriba, el de arriba. Es que me mató hasta atrás, tío. Verga, güey. Hola, verga, güey. Hola, verga, güey. Hola, verga, güey. You fucking suck. Camping bitches. You fucking suck dick. Cálmate, mi niño, cálmate. Te voy a dar algo. El SMM del Blackboard 6. No hay SMM. Me toca de todo. Y, mira el cual. Puede ir bien pendiente. Alá, verga. Ir, está chaqueteado. Ay. Y ahorita yo también no ando chaqueteado. Apenas. Alá, esa parece. O la ceja, Paco. Apenas. Jajaja. Ese vato llevaba 5 kills a la mitad de la partida, güey. Hágale, mi niño. Qué panas de su perra verga, güey. ¿Apenas de su perra verga? No hay Chad. Estoyte sin nada. Estamos there ederne? Apenas de su perra verga, güey. Sí. Palabra de su perra verga. cribga, boundaries. Cansa, Víctor Ok, banda, esta va a ser la última Y nos cambiamos al chango Va a pasar un ratito al chango Deja los niveles Si tienes que usar un chingo el arma Para que te dé algo Perga, otra vez VIP, güey, esa inculera Es VIP, ¿te lo ves? Si, güey Estuvo chido, estuvo directivo Yo soy el puto, güey, voy por arriba a esconderme como la perra Dale, dale, dale Tengo la ventana, güey Acuérdate que llegamos por atrás de volada, güey, güey ¿Cómo se cierra esa puerta, güey? En la computadora que está ahí en el cuarto ¿Aca? Oh, ya, ok Oh, ya, 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 ya Hay gente, hay gente, hay gente, pero se la pelan Si, 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 si A ver que subieron, ya subieron, subieron ¡Pues nada! ¡Eso eran varios eh! ¡Ya tu madre! ¡Hala, a ver! Ahí vienen, ahí vienen Están del otro lado en el top ¿Por qué le abrís el wey? No, se abre sola, hay un tiempo A ver, no se mueran wey Está roto debajo Mate otro A ver, no se mueran wey Estoy cerrándole wey ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Se mataron, se mataron, se mataron! ¡No, tío, tío! ¡Métese a alguien! ¡No, se ha morido! ¡No, man! ¡Me guaitirea al ese verga! ¿Cómo se llama? Al VIP Ah, ya lo mataron, ya lo mataron ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Ah! Estaba tirado el hijo de su puta madre Me ven media perra ahora ¡No! ¡No! Ahora se van a quedar ellos ahí wey, metidos Ah, por ahorita los sacamos Saca las bazookas Mira, ahí los ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Verga, está en torre, está en torre ¿Se mató? Sí ¿Quién es el VIP? ¿Quién es el VIP? ¿Quién es el VIP? ¡El gato madre, wey! Me ven todos media perra ahora Antes, wey Yo soy el VIP, yo soy el VIP Ya de aquí te pongo el atropi Viene un wey subiendo, ya subió Tira la wey ¡Cago ese sniper! ¡Sniper! ¡Volteamos el sniper por atrás! ¡Te saliste pendejo! Te salí wey ¡Ahí viene! ¡No pude rematarlo! ¿Cómo tú me está todo derecha el VIP? Oh, sí, alguien lo mató Ahí se murió, ajá Sí, te mató ¡Hijo de su perra madre! ¿Dónde lo vio? ¡Ah! ¡Me vio! ¡Estaba arriba el hijo de su puta madre! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ah! ¿Por aquí se puede, wey? ¡Postil a pie! ¡Buenísima! Soy el VIP, soy el VIP, soy el VIP Soy el VIP, soy el VIP ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡Fui a chingarme la venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerto, muerto un verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos a morir! ¡Oh! ¡Este! ¡No me asusten! ¡No mames! ¡Cómo se va a morir! ¡Pues este! repito, vip bajo fuego anda al vip ya vamos por esa cara de verga ya tiene placa me siento en la mega verga salto en la verga que? ah el me vio todo el tiempo hijo de su puta madre ay wey pensé que se había muerto lo maté lo maté lo maté lo maté cierra la quimane wey ah esta cerrado wey manda, manda, manda ay si por dios me ven media puta hora antes otra vez me mató me mató una bala ni una ni una ni una me falle todo no, te da una bala no 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 Ah, más bien por eso, no puedes, ¿no? Más bien. Lo que me faltaba, mátame aire, mátame a la verga, asfíxiame. Livel 35. No, 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 no. No, 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 no. ¿Uso de fuerza letal está aprobado? ¿Qué lo trae? Yo. ¡Ahhh! ¡Pinche VIP está en medio, eh! Se ha cerrado Se ha cerrado Fuera aquí ¿Pues no tengo con pistola de una bala? Quiere ser su bueno, tú no No te cubres la puerta tuntún, la del lado izquierdo El VIP esta del otro lado Tiene una Nate y se muere Cuarto Buena Ya 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 Levantelo Ya ya ya, es que se abrió esa mierda Cubre, cubre bien, policía A la verga ¿Qué fue esa mamada? Plaquete, plaquete, papi Tirado, tirado al VIP Ya no pude Ya no pude, wey Clipin, clipin Fuck No Saquen, clipin, niños Hmm Tacos, necesitamos un helicóptero vigía Ahora, eliminamos... Ah, chinga tu madre Llegamos Un helicóptero Lan dorado Cancí, Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero W Esa es el VIP, chavales Tiene que ordenar el juego o tener el Game Pass Bota el VIP Buena No lo puedo pasar No están reviviendo No sé cuánto peso No me tiro Esto va a ser una de mis mejores partidas, vete Me dice Wix que arma tiene Ya me desespero Tiene que ser una de mis mejores partidas Me han olvidado de su cara O sea es mamon A ver Estamos un tío Muerte culero Listo No saben, no sé Esa tarjeta envidia por un mes Ah, también Adiós El VIP otra vez Esa tarjeta Nada más Bueno, ¿me pueden levantar? Sí, ahí está Buena mi niño Gracias No, 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 no No, 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 no Aquí sale VIP conmigo Buena ¿Qué? Esta es muy fuerte A la vaga aquí Ehhh, voy Ehhh, voy Es muy largo Estamos jugando por poquito Venga Venga Me está haciendo cagada Venga Me está haciendo cagada Por abajo Insimado Sublocal, gracias por los 20 meses Carlito, bienvenidos, agradece mucho Está un toque, está un toque Un besote grandote, tronado Pontele en el chimuelo Cierrame la puerta, cierrame la puerta Hay balas que te apendeja Te he dicho que había unos que Te alentan tío, hay unos que te alentan Vas corriendo y de repente Cuérate Estoy a punto de parcharme a mi prima Dale mis hermanos Sublocal, besito En el chicloso Era vecino Ahora No hay ahí más es tío, eh No hay ahí más es tío No, 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 se ve Güey Güey, del segundo Viste, es el de la puerta de enfrente Hasta acá atrás, güey, cómo se Se jaló solita, güey Solita se jaló, güey El lejos El lejos es inerfeado Para que todos tengan las mismas oportunidades Oh, hombre. Man, díez. Leí con mi estero y me creé... Eso estaba a mi semáforo, vecino, eh. ¿Qué monitor uso? Un BenQ, 2K. Un BenQ, 25 pa' esa mina, hijo de su chingada madre. BenQ, 2K. Eh, no me acuerdo el modelo, pero... Tiene bocinas y esa pe... Una bocinita abajo. De 144 Hz. Así es como juego. Está bien, creo que 2K está súper bien. 4K ya le pide mucho a la... Le exige mucho a la... A los componentes de la computadora. 27, sí, 27. Siento que 27 pulgadas es el tamaño... Tamaño perfecto para mí, güey. Antes tenía 24. Pero uno de 24 comparado con uno de 27... Yo lo veo mucho mejor, güey. Mucho, mucho mejor. 27 pulgadas. Siento que es el correcto. Este quiero ser un superhéroe, güey. Gracias, me deberían de dar. Gracias de nada, de nada. Qué estupidez esa. Yo también. Hasta que está combatiendo el crimen, güey. Duelo por equipos. Muchos bots para cambiar. Sí, siempre ha habido. ¡Hola, verga! Ah, le pegó al puto tanque. ¡La gente! Ya están en nuestro spawn, güey. ¡Wey, qué pedo! ¡El vato se viene deslizando a mis balas! ¡No! ¡Métete, pendejo! ¡No! ¡No! ¡Se me acabaron las 50 balas! ¿Cuántas balas son? ¡Ah, se me perdió! ¡Wey, de dónde me dispara ese güey! ¡Ay, qué sniper, Paquito! ¡Qué negocio! ¡Qué milagro, güey! ¡Eh! ¡Me apedamos! ¡No se van a dar! ¡A la erga! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Hay una dentro! ¡No! ¡Está de afuera el puto campero de mierda, güey! ¿Dónde me pegaron? ¡Puto estúpido, güey! ¡Ya tenía el JV y el chopper, güey! ¡Haz! 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 Están por el costal, los costal, por el centro, güey! ¡Joder, su perra verga! ¡Los saco, saco! ¡Los saco, saco! ¡Los saco, saco! ¡El sniper! ¡Hijo de su perra madre, güey! ¿Cómo me ve? ¿Cómo usa...? Ah, ya, detrás del perro... Ya, 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 ya. Puede estar arriba de ustedes. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Él... Ya me fue. Ahorita. ¡Mátalo, paquilito! ¡Mátalo, paquilito! ¡Mátalo, paquilito! ¡Mátalo, paquilito! ¡Mátalo, paquilito! ¡Mátalo, paquilito! ¡Golito! Te fallé todo, güey. ¿Tun, ton, juegas bien vergas? ¡Nah! ¡No creo, Dori, no! ¡No, Pottts! ¡No! ¡Sí es usted! ¡Sí es el mejor hacker! ¿Hacks, bro? ¡No! ¿Qué vas a pusatrame loco? ¡Mátalo, brazo! ¿Por qué no estás diciendo una pendejada? Cuando escribe, Dori. ¿Quién es? ¿Quién es, quién es? ¿Quién es? Se siente raro leerte normal y sobrio wey Bájate de ahí Ay Paco Paquito ando a fire oye eh Quédate la verga Paco Estabas de ese lado pinche Todos están ahí hijos de su perra madre camperos wey Wey cuantas balas quieres? Wey no mames lo vergué No mames lo vergué pero uff No mames lo vergué Estaba arriba el pendejo wey Todo hecho atundo Ah muchas gracias cenizos El de los codos El de los codos Exactamente Gracias gracias Bueno Super mal Delay ¡Granata! ¡Ay, güey! Tienes a su... ...sustró que hiciste, güey, los hijos. ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete a la verga, güey! No, no leí nada. ¡Bajo, bájale, naipes! ¡Gracias! ¡Qué maldita es esa, güey! ¡No, maldita! ¡No, maldita! ¡Que maldita! Que verga, no voy a hacer el flycancel, cabrón. Hijo a su puta madre, lo escuche, güey. ¡Ahhh! ¡Los de la antena, los de la antena! Muerto, muerto. Los segundones no resisten. ¡Aplasta el camino! ¡No mames, me tardé una puta cargada, güey! Son dos, eran dos ahí, güey. Buena team, buena. ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver, a ver. ¿A poco chita en Guindín? ¡No me pudo, que ni se mueve, güey! ¡Ahhh! 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 ¡Qué chido, me gusta jugar con ustedes! ¡Ehhh! ¡Jajaja! 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 ¿A poco sí, Tinguilín? Súbelo, 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 está bueno, está bueno Sí, 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 eso fue lo mejor de la partida No te voy a imaginar los compros Fíjalo, usan pa' el perro esto Chucho eso, bro Chucho eso, bro Oh, él es racista, oh Dios mío, él es racista Oh, una mierda racista en el lobby Oh, Dios mío Estúpida We're gonna fuck you up, bitch Ya está en otro equipo Ya está en otro equipo Por si me escuchan, fuck you, putos Dile, tío, yo sí tengo mi gringa Ah, no, tú tienes visa Es otra cosa Ay, es de lo por equipo, tío ¿Por qué se van a pelear en duele por equipo? Es lo mismo Es un arma bien, tío Por favor, hay que ganarle a estos gringos Pa' callarles en los chicos, güey Yo siempre juego bien con mi gente ¿Viste cómo dijo cosas bien feas, tío? ¿Te vas a dejar, tío? Mamá, mire Te dijo así la... Voy a campear, voy a campear La 14-16, tío Viene uno aquí enfrente Ahí por la portita Anda Verga, se me fue Ya venimos varios Si, son buenos Oh, la verga, son muy buenos Oh, la verga No van a hacer nada, eh Buena, buena, buena Están todos de ese lado Ay, no, es que no hay nadie De ese lado, David De ese lado van a salir a barrer He ido por aquí, David, eh Tira JV, team Tira JV No cambien el spawn No cambien el spawn Puedo tomar a este güey Estoy a una del chopper, team Campeale, campeale Hay un güey tirado ahí a la derecha Por la piedra Cuidado Cuidado, muerto Wey, ¿y el chopper? Ya lo tengo, team Ya lo tengo, ya lo tengo ¡Venga, venga, venga! Buena Se salieron, se salieron, se salieron Te salieron los culos Me salieron Te salieron Me suena cuando le ponías el paupau a tu bicicleta Del lado derecho por la piedra Por la piedra A la verga Sí, sí, sí Vienen varios Dos por la piedra Del lado izquierdo de la piedra, güey Y uno arriba Wey, no mames Con jeringa y todo Me mató arriba, güey Arriba de la caja Sniper, Paquito, en la puerta, güey En la puerta ¿Dónde están? Arriba de la ventana No se asmamol, güey Es el mismo idiota, se Atiro, atiro Ase, güey, en la derecha Atiro, atiro Me dieron 20 granadazos Me cae, me rafaguearon Tiempo Eh, atrás, atrás, atrás No se asmol, güey No se asmol, güey Llegaron dos Sí, tío Tienes uno atrás Y uno adelante, güey No se como Eh, por detrás La verga No, no, eso no era, güey En la piedrita No se asmol, pero no se asmol Sí, güey. Yo voy a hacer música. ¿Dónde está tu gringa? ¿ene? ¡Nos vemos! ¿Qué pasó mi huevo estevios? ¡Du mochas de gringa! ¡Uno! A ver si es güey. A la verga, mona, este si es Sniper, mi niño. A la verga, güey. Este si es Sniper, mi niño. Mira. Ya corren los griguitos. Si, güey. No va. Es una de las basuras. Somos. ¿Cómo ve, tío, estos niños de ahora? No, pues yo también, güey. En realidad te digo que las siete de la mañana. Ya viste, güey. Bueno, pues ni modo. Pero en dos días hago cagada mi horario, güey, y ya. Ya le damos. Ya le damos como tú quieras, güey. ¿Cómo se desbloquea la AMES 85, güey? ¿Nivel? Nivel, nivel, nivel. Pero de algún... Ya soy veinte y no me lo han dado, güey. Ah, chica. Ah, no sé, güey. Tiene que ser de nivel de arma, creo. Nivel de arma veinte. El cuerno, creo que tienes que levelear. Déjame ver cuál es. No, yo no levele ningún cuerno, güey. Creo que es la SMG. Sí. No sé. Mira, yo leveleé la AK-74, nivel 40, y me desbloquearon la AMEX 85. Ok. Ah, ok. Esto pinche duero por equipo, me lleva a la verde. Se reinicia el profe, dicen acá. Ah, esa ya es la última, la mía también, güey. Sí, mañana quiero ir por pancita, güey. Un mondonguito. Ah. Una de Win, mi gente. Puto cachondo, güey. Este es el momento, güey. ¡Hala, jere! Verga, son varios. What? No le he de huevos, verga. 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 No manes, cabron. Ah, fuck. Metes uno, metes uno. Abajo no se escuchan escaleras, güey. En las dos, en las dos, sí. Verga de nuestra espalda, güey. Un pedo. Buena. Vamonos al siguiente, amigos. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. ¿Encerramos o qué? Cierrales, cierrales, mía. ¿Qué? ¿Qué? No caí en mi ámbito de cuidado No caí en mi ámbito de cuidado WTF No caí en mi ámbito de cuidado Y hay gente Me la pelaron Te querés meter y estaba cerrado Pichamos como apuntan en chingas No se mueran No se mueran Tienen trophy en el bar Atrás Ok les quiero entrando arriba Joder Recarga Mierda Nooo ¿Qué? Mira Claro Fue la mira bien feo Vamos al otro Cámbale el spawn Están todos Hijo de su puta madre Tengo que irnos todos hasta el otro lado Tengo que irnos todos hasta el otro lado Está bien Está bien Ahí está Tíralo Atrás Por atrás Nos cambiaron el spawn WTF Que perra Están arriba Wey De tres Abajaron Todo bien Me la peloté todo Cámbale Viene peloté todo Viva Estas cosas que han cambiado Esa es una puta estupidez Esa es una puta estupidez No te mueras tampoco ¿Es en el cuartito? Si, mismo cuartito hace rato Voy a tratar de jalar el spawn del otro lado Cerraron la puerta esos vergas Se la pegue un wey Ya, esta libre Busch, busch, busch Busch, busch Busch, busch Buschando uno O nada Busch, busch 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 ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Están del lado izquierdo! ¡Están del lado izquierdo! ¿Es en serio güey? ¡Me estoy pegando a la pinche cabeza! ¡Muy! ¡Pinche mesa de madera no puede ser locales! ¡¿Nerga están?! ¡Top! ¡Top! ¡Muerto! ¡Top! ¡Me puse a cargar! ¡Mmm! ¡Hay otro! ¡A la derecha! ¡Salimos! a la derecha mid todos mid mid todos mid wey seas mamon que me mata con esa mierda wani 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 va por la escalera a la derecha a la izquierda entrando buena esta buena esta buena esta buena esta buena esta buena esta buena muerta la 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 esta libre la ue Punto caliente encontrado Estan todos ahí adentro Todos ahí adentro Punto caliente está activo Dosiles tienen al punto caliente No hay mods o no de que? No hay mods o no de que? No hay mods o no de que? Hola tropi, ¿todo bien? Cuanto dio Tropi Andale perro No mames que no se murió Me salvo Se metieron se metieron wey Se fueron todos wey Otro adentro Quedamos adentro Muerto 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 Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Quedamos No se escuche Ok, atrás de la barra Atrás de la barra están Atrás de la barra Bueno, bueno, bueno Mid, mid, mid Cuantas putas balas tragan Estas mamas Hey, wey Cuantas putas balas tragan Estos hijos de su perro No No Ahora busco los dientes que fuera de la barra Si No Hombre esto Se descagan con dos balas de pistola Si wey Y no mas no pasa nada wey Ya están escondidos en los baños Ya wey, 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 wey No te mueras tampoco tu wey No te mueras de una El punto de la segunda este y me más Perdóname Esa puta mía No, no, no tal Oiga, ¿cudo? ¿Ves una time? Si, me quemé, me quemé con mi propio granado Ya quedé Buena ¿Será que me van a ver una fugada desde la partida? Vete a la verga, no se muere, wey No se muere No, no me la dieron Con un cargador Mató a cuatro Con un fucking cargador Dile eso al pinche necrón No mames Mejor dile el audio Cuatro pinches juegos con el mismo problema Y no han podido arreglar el pinche sistema de audio Ya está arreglado Dicen Yo medio Medio cargador de 50 Y no se mueren los hijos de su puta madre Like, commenta y favorita Los canales de estos bancos no los suben No, no chata Ya estuvo amigos, un gustazo Ya estuvo, vale, nos vemos Mañana les voy a presumir la pancita Que me voy a chingar Ay, no te mordiste los labios Mi cochi Cochi, yo me salgo acá Sí, salir al escritorio Salir al fucking escritorio No, no te mordiste los labios